El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arriota. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. El español Daniel Sancho está acusado de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano. sino porque soy un desastre y me había dejado el portátil aquí en el mueble de la entradita de la casa y he tenido que interrumpir mis minivacaciones. Cuando he ido a coger el portátil y a echarle mano para prepararme el directo de esta noche, resulta que el portátil no estaba allí y he dicho, pues vuelvo a Sevilla, ahora a conectarme con una persona muy interesante que tenemos hoy como invitado. Luis Garrido, ¿qué tal estás? Muy buenas, buenas tardes para ti, buenas noches aquí para los que estamos en Tailandia y gracias por tenerme aquí en tu espacio con todos los desastres del ordenador extraviado en Sevilla. Bueno, mira, así lo hacemos mejor porque la verdad es que como se trabaja aquí en el estudio, no es lo mismo que en el portátil. A ver, yo pensaba llevármelo por lo que surja, por lo que se tercie y para seguir estando al pie del cañón y de la actualidad. Pero bueno, un placer estar contigo, es la primera vez que estás por aquí y además hoy nos hemos conocido, no nos conocíamos, bueno, nos conocíamos de vista, de oída, pero no sé si quieres presentarte un poco. Él es un periodista afincado en Tailandia, muy interesante, estaba hablando con él y conociéndolo un poco un rato que hemos estado charlando fuera de cámara. No sé si quieres presentarte, decirle a la gente lo que haces, a qué te dedicas, por qué estás en Tailandia. Bueno, básicamente yo soy una persona a la que le encanta contar historias, a la que le encanta relatar eso que hay en la realidad que a veces es más fascinante que en la ficción. También me dedico a escribir ficción, pero esa es otra historia muy diferente. Y yo, bueno, fui periodista de prensa muchos años en Barcelona, hasta que decidí que quería venirme a Asia, me vine con lo puesto, me convertí en periodista independiente, empecé a escribir para quien quisiera comprar mis textos. Cuando vi que nadie me los quería comprar, me abrí un blog para decir lo que yo realmente quería contar, porque al fin y al cabo yo no creo que el periodismo tenga que estar encorsetado a esos medios tradicionales. Y eso fue lo que me llevó de nuevo a los medios de comunicación. Y bueno, he escrito para muchísima gente, he participado con muchas televisiones y aquí estoy. Ya son 13 años en Tailandia. Y aquí estoy, bueno, con ganas de hablar de lo que sea. Pensaba yo que eran 10, que ya son. 13 años llevas en Tailandia. A mí me encanta Asia. Y ahora mismo yo podría decir, claro, es que la mitad más o menos de mi vida adulta yo la he pasado aquí. Creo, ¿no? Más o menos, sí. La mitad más o menos. Porque tengo 40 y tantos ahora, la mitad de mi vida adulta la he pasado aquí. Entonces yo ahora ya no soy totalmente de mi tierra. Yo ahora mismo soy un híbrido entre diferentes culturas. Tailandia me ha enseñado un montón. Asia en general, porque yo siempre digo Tailandia. Yo vivo en Bangkok. Pero yo me muevo por toda Asia. A mí me fascina este continente. Yo creo que aquí es uno de esos sitios donde hay cosas por contar. Donde hay historias, sobre todo historias humanas. Yo era un tipo que hacía periodismo económico. Pero ya me dirás tú a mí, que sí, que la economía es súper importante. Pero aquí hay historias... Sí, aquí hay historias muchísimo más interesantes. Desgraciadamente no sé por qué. Tu página... Esto es tu página web, ¿no? Por si la gente quiere buscarte, ¿no? Sí, quien me quiera encontrar, Bangkok Bizarro. Allí he escrito muchísimas historias de lo que he visto por aquí. Algunas personales, otras no tanto. Yo fusiono muchísimo lo que es narración con periodismo. A veces en carne propia. A veces contando historias de otras personas. Pero yo considero que uno de los grandes problemas que tuvo la prensa antes de que empezara su gran decadencia en los últimos 15 años, más o menos, de que dejaran de venderse los periódicos y de que la gente se lanzara a internet. Yo creo que uno de los grandes problemas que había es que la prensa escribía... Los periodistas escribían para otros periodistas. Tú cogías un periódico y no era interesante. Yo creo que la información puede ser veraz, puede ser rigurosa y a la vez puede ser interesante sin tener que seguir los estrictos cánones habituales. Yo escribo para quien quiera leerme. A mí me hace mucha ilusión cuando alguien venía buscando una cosa y me dice al cabo de los años, me deja un comentario, oye, mira, que vine buscando algo que nada tenía que ver con Asia y he venido a buscar algo por lo que te leí. Entonces, eso es lo que me gusta a mí. Trato de hacerlo lo mejor posible, trato de hacer lo que a mí me gustaría encontrarme. Pero tú estás en medios españoles, ¿no? Participan trabajando en medios españoles y también allí, ¿no? Yo trabajo desde aquí... A ver, yo he trabajado en muchísimos medios españoles, cada vez menos, porque el periodismo cada día se paga menos, cada día los medios... Bueno, los medios tienen unas necesidades muy diferentes que yo creo que los medios no se dan cuenta de que son incapaces de cumplir. No pueden vencer al reloj. Un medio de comunicación no puede ofrecer un análisis certero y ser más rápido que un tipo con un móvil en el lugar, en Twitter. Entonces, frente a este panorama, pues lo que hacen los medios de comunicación es tratar de buscar salidas. Pero a día de hoy se paga cada vez menos, se requieren menos periodistas en los medios. Y bueno, eso hace que... Yo además soy muy riguroso, soy muy estricto. Me encanta, por ejemplo, modular el lenguaje para que mi texto sea interesante, pero yo no voy a escribir desde Bangkok una historia que está ocurriendo ahora mismo en Corea del Sur, por ejemplo. Yo puedo escribir algo de Corea del Sur si es algo que yo he vivido o si es algo que yo conozco por otros motivos. Pero hacer un reportaje sobre lo que está ocurriendo, o en Taiwán, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Taiwán. Un poco hablé de las elecciones en mi canal de YouTube, hablé de las elecciones de Taiwán y lo que hice fue traer a un gran amigo mío que vive allí y que conoce el panorama a fondo. Yo no sé quién para hablar de eso. Y tú estás activo, ¿no? Hemos puesto por ahí abajo el nombre que ha elegido el más complicado, que yo te recomiendo que si en algún momento se te ocurre... Yo creo que Luis Garreido incluso tiene más gancho. Te lo digo como consejo porque bizarrasia, que entiendo que es la mezcla, ¿no? Bizarro y asia, el juego de palabras, ¿no? Sí, sí. Ahí os lo he dejado escrito porque si sois un poco torpes como yo, para que lo encontréis y estás activo, ¿no? O sea, ahí estás comunicándote todo el tiempo por si alguien te quiere encontrar, ¿no, Luis? Ahí me encontráis, ahí podéis ver las historias que yo hago. Yo soy muy novato en YouTube, ¿eh? No tengo experiencia, o sea que... Bueno, yo soy un tipo del mundo de la prensa y de los medios tradicionales que ahí estoy haciendo mis pinitos. Ok, pues si te parece vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿no? Que es para lo que la gente ha venido, que quieren saber un poco. Sí que es verdad que el juicio está suspendido, pero la gente tiene como mucha hambre de información y cuanto menos se está hablando y cuanto menos información se está dando, más va buscando la gente y más ansia tiene. Yo voy a empezar por el principio, como es la primera vez que viene, Luis, y aprovechando que tengo a alguien de Tailandia, que si no me equivoco, quitando a Fran, quitando a Fran, eres el primero. Yo quiero que me cuentes cómo se ha vivido allí la noticia desde el principio. Porque claro, aquí me imagino que lo sabes, que es... Y aparte, has estado aquí en España ya después de que te ocurriera, ¿no? Por lo menos una vez, sí, ¿no? Sí, estuve en septiembre, a mitad de septiembre el año pasado. Justo cuando estaba el tema... Estaba en pleno boom. Entonces sabes que está súper viral y que ahora con el tema del juicio, pues otra vez como súper viral. ¿Allí qué tal? Allí cuando, desde que todo ocurre hasta ahora, ¿qué tal? Oye, aquí ahora mismo, absolutamente nada. Pero bueno, yo puedo contar absolutamente nada. Además, a mí me sorprendió, ¿eh? Yo de contarlo. A mí que este suceso no tuviera ninguna repercusión mediática o tuviera una mínima repercusión mediática, porque no es que lo quisieran tapar. Los medios al principio lo lanzaron como lanzan otros casos y simplemente lo separó. Entonces, volvamos al inicio. Yo me entero de esto por los medios de comunicación tailandeses que lo están comentando y que ya se estaba diciendo, yo creo que puede ser una persona, el hijo de un famoso o un famoso o un actor, ya se estaba diciendo algo de esto. ¿Qué ocurre? Que el año pasado fue un año terrible para lo que es el true crime tailandés. El true crime tailandés, como lo podríamos decir, no es lo que nosotros conocemos como true crime. Nosotros true crime, pues, pensamos en una serie en Netflix o en Amazon Prime o en una plataforma o en una cadena de televisión, que lo que hace es, tras haber ocurrido un caso muy mediático, una serie de expertos, pues, dan las claves y se cuenta un relato, bueno, con una estructura narrativa ficcionalizada, pero que se basan los hechos de algo ya ocurrido. El true crime en Tailandia, este tipo de true crimes no son famosos en Tailandia, no se consumen. Pero lo que sí que se consume muchísimo y que yo creo que la audiencia española se contagió de ello, es lo que aquí llaman el true crime tailandés. Es cuando explota un caso muy mediático frente a ese aluvión informativo y a ese montón de gente que empieza a hablar de ello en redes sociales, a esa policía, eso ya lo habéis visto y podemos comentar después el porqué, a esa policía que empieza a filtrar pruebas, que empieza a justificar sus investigaciones con grabaciones de cámaras de seguridad, con alguna rueda de prensa, algo que es inaudito en otros países. Entonces, con todo esto, también con la fama que a veces puede tener la policía tailandesa de tomarse las cosas de otra manera y de buscar caminos rápidos, lo que ocurre es que se crea, pues, bueno, un montón de gente que empieza a elucubrar, a hablar en grupos de redes sociales. Hay uno que es muy famoso, que se llama CSI, un nombre poco CSI, LA, Thailand, ¿sabes? Como un nombre muy poco imaginativo, en Facebook. Aquí Facebook lo sigue reventando, aquí Facebook sigue siendo la red social, pero la más importante de todas ellas, y los grupos de Facebook, aquí los tailandeses se organizan. Igual que, por ejemplo, las mujeres en Bangkok tailandesas que buscan hombres occidentales, turistas que están de paso para, bueno, para el noviazio, para lo que sea, se organizan en grupos y cuelgan fotos de la gente que van encontrando para ver si alguna ya ha dado con semejante especímenes y dicen, no, no, aléjate de ese que ese a mí me engañó. Esto ocurre. La gente aquí está organizada. La gente aquí está organizada. Hay grupos de esto. Yo tengo amigos que dicen, maldita sea, que me han metido en el grupo, y ahora cuando conozco una chica en Tinder, pues, oye, que desgraciadamente que esto ha pasado. Bueno, pues también hay grupos, también hay grupos de crímenes, y hubo uno, este CSI, que se hizo tremendamente popular en 2014, con el anterior caso mediático a nivel internacional que se celebró en Cosa Muay, que fueron dos turistas británicos asesinados en la isla de Cotao, la isla vecina de Copangán, y que fueron juzgados también en Cosa Muay, y que eso también ahí tiene un, bueno, ahí podríamos hablar mucho, pero mejor no comentar. Es otro caso, eso es un par, eso era una pareja, ¿no? Pero luego las pruebas eran un poco raras, ¿no? Claro, hay una diferencia muy grande entre el caso de Daniel Sancho y el caso de David y Hannah, que eran estos dos británicos. En el caso de David y Hannah, la prensa internacional y la prensa local nunca creyeron, nunca llegaron a creer que fueran realmente culpables los acusados. Los acusados... Es otro caso interesante, pero ese no se hizo viral, ese no... Pero es que estaba mirando... Se hizo viral en Inglaterra. Se hizo viral en Inglaterra. Claro. O sea, se hizo viral hasta el punto de que la isla donde ocurrió esto la acabaron llamando The Island, la isla de la muerte. Ah, no sabía. Y esto se celebró, esto se celebró en CosaMuy. Y los juzgados de CosaMuy sufrieron muchísimo porque se dice de la prensa española que actúa fatal y esto lo podemos comentar después también, pero la prensa española pues tampoco difiere mucho de la inglesa. Imagínate, pues, los tabloides ingleses The Sun, Daily Mirror, toda esta gente, cómo estaban actuando allí. Entonces, que no se piense la gente que es CosaMuy... Claro. Tremendo. Esta gente es dura. No, no, esa gente es de los que se te meten en el baño. O sea, Simple yendo la exclusiva, pero vamos, se meten a saco. Yo no sé hasta qué punto... Este caso fue tan brutal que, claro, ocurría en el momento de la explosión de los grupos de Facebook y es cuando los tailandeses salen de sus foros locales. Había un foro que ellos se llamaban Pantip que lo contaban todo. El foro Coches Tailandés. Y salen de allí y se meten en Facebook un lugar donde puede entrar todo el mundo, donde aceptan a todo el mundo y allí la gente empieza a presentar pruebas. Oye, la prueba de la policía. Oye, esto, lo otro. Y tratan de hacer el trabajo de la policía. Claro, de manera muy underground y muy... Sí, claro. Campechana. Muy de aquella manera. Pero claro, como en Tailandia la policía filtra pruebas, como en Tailandia hay tantas cámaras de videovigilancia, es muy fácil... Tú puedes ir en Tailandia y esto se ha visto en el caso de Daniel Sancho, tú puedes ir por la calle donde ocurrió todo y preguntar oiga, ¿usted sabe algo? Sí, sí, pues yo algo sé. A mí me han contado que esto... Tú te puedes casar una comisaría y si el policía está de buen humor y es un buen tío, igual te cuenta lo que él sabe. Luego están los problemas de traducción, pero es otra cosa. La cuestión es que todo esto hizo que el true crime tailandés naciera como oye, redes sociales, cámaras de videovigilancia, gente curiosa, unos que hablan, la explosión de Facebook que es en Tailandia algo que utiliza todo el mundo. Entonces, el true crime tailandés era esto, era, oye, aparece un caso mediático como este de los dos británicos, todo el mundo lo trata de relacionar. Luego el otro gran caso que hubo internacional fue el de Artur Segarra en 2016, el español que... Muy similar, ese tiene mucha similitud de ponerle a Daniel. Muy similar, muy similar, este pues atemorizó a los residentes españoles en Bangkok. Fue una cosa muy sonada porque muchos de nosotros pues conocíamos a víctima y a verdugo. O sea, fue una cosa alucinante, no era difícil conocer a alguno de los dos. Pero bueno, todo eso... En el mundo de los negocios, ¿no? Eran, ¿no? No, uno de ellos sí, claro, es que la diferencia, el caso de Artur Segarra a nivel mediático fue muy gordo, fue muy potente porque, claro, la víctima era una de esas personas que nunca mueren asesinadas en casos de lumpen, ni de robos, ni de atracos. Era un consultor informático que hacía mil euros al día, que tenía mucho dinero, que era una persona muy reputada y que este tipo de personas no suelen aparecer descuartizadas en el río. Y la otra persona, la otra persona, claro, es que era un fugado de la justicia española que iba vacilando, perdonad que me... Tengo una gata y me ha llenado la cara de pelos. Bueno, dejando este... Pero bueno, y el asesino, el que fue condenado por asesinato, era una persona que estaba fugada de España por un caso muy feo, el caso Cocoon, en el cual había estafado a gente mayor. Y claro, era muy famosa en los círculos de la noche tailandesa, porque era un tipo que hay por ahí diciendo que era un fugado, que era... Soy un delincuente, pero soy buena gente, cosa que no lo era, pero bueno... O por lo menos yo opino que no lo era. Pero lo conocía mucha gente en el mundo de la noche. Entonces, era muy fácil conocer a uno o a otro. En Bangkok, aunque a la gente le pueda sonar extraño, en realidad en toda Tailandia, en todos los lugares donde se juntan extranjeros en Tailandia, es muy fácil que las personas de diferentes estratos sociales se junten. Por ejemplo, en Madrid, un consultor informático que hace mil euros al día difícilmente se va a juntar con un delincuente. Y van a ir a tomar copas juntos. ¿Qué pasa? Que aquí la comunidad española se hace mucho más pequeña y bueno, las afinidades no son ni los trabajos, ni las clases sociales, ni los barrios. Aquí las afinidades son lo que haces. Y si te gusta el mundo de la noche, pues aquí pueden hacerse amigos. Claro, aquí puede hacerse amigo el que es un... No sé, una persona que trabaja en un supermercado en Murcia, puede venir aquí y hacerse gran amigo de un tipo que es banquero en Alcorcón. ¿Por qué? Porque digamos que las diferencias sociales desaparecen y son dos españoles con una cultura similar en una tierra lejana. Entonces, esto es lo que hace que ocurra esto. Pero bueno, volviendo a todo esto del true crime, para no irme más por las ramas... Un día tenemos casi un directo de lo de Artur Segarra. Yo creo que se viralizará cuando pase ese primer tercio en el que se supone que él tendría el permiso porque... Claro, yo creo que va a ser la primera vez que pasa, corrígeme si me equivoco, pero luego está el conflicto de que la condición para ir a España es que cumpla la condena completa. Claro, aquí en España está eso de la reinserción, si te portas bien van... Ahí hay un conflicto. Podemos... Esto... Vamos a hacer un pequeño inciso. En realidad, como no hay acuerdo de extradición entre Tailandia y España, hay, pues, hay, digamos, bueno, unas... Bueno, unos... Es como un pacto, ¿no? Es un acuerdo más o menos bilateral de traslado de presos, pero en realidad lo poco que hay al final es negociable. Y en el caso de Artur Segarra o en el caso de Daniel Sancho si acaba todo como parece ser que va a acabar, no se aplican porque normalmente, mira, te lo digo en memoria, esto que me corrija un jurista tailandés si lo lee, si lo ve, pero yo creo que a día de hoy se cambió la ley y una persona que ha sido condenada a menos de dos años y medio puede pedir el acuerdo bilateral para ser trasladado a España a cumplir condena. Y no tiene que haber cumplido un tercio de la pena y otra serie de condiciones, pero el tercio de la pena un mínimo de cuatro años y un tercio de la pena. Esto siempre se decía lo de en cuatro años Daniel Sancho va a ir a España o en cuatro años se puede empezar a solicitar esto. Bueno, claro, cuatro años y un 30%. Esto está allí, se puede buscar, ¿eh? Claro, pero si es un tipo de acuerdos bilaterales no significa que, oiga, yo cumplo esto y ya voy. Tienes que solicitarlo a través de la embajada, el Ministerio de Asuntos Exteriores se tiene que involucrar y luego en casos como el de Artur Segarra pues es mucho más complicado porque este 30% de la pena no se va a cumplir. Entonces, pues bueno, lo que tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores es involucrarse y ya es mucho más... Que quieran involucrarse, ¿no? Ya tienen que querer. Claro, es un tío que está fugándose, un tío que está... Tiene que querer, pero claro, a Artur Segarra le estarían esperando, que esa es otra. En España, porque tiene otro cargo pendiente, pero bueno, yo no sé si... ¿No habría prescribido ya? Claro, es lo que no se sabe, igual ha prescrito aquello, vete tú a saber. Pero bueno, en el caso este no es tan fácil el traslado este de presos, pero bueno, se hace. Porque, por ejemplo, hubo una mujer, una mujer mayor que pone que por ayudar a su familia que bueno, que hizo un... que voló desde España a Tailandia haciendo una escala muy sospechosa y llegó a Tailandia con un cargamiento de droga. Entonces fue parada en el aeropuerto y fue llevada a la prisión y estuvo en Ban Kwan, también y bueno, creo que esto fue en 2013, si no me equivoco. Y bueno, estuvo un tiempo y finalmente fue trasladada a España. O sea, porque digamos que siempre se critica a la embajada de que podría hacer más, podría hacer menos. A veces la embajada hace lo que puede, pero bueno, se demuestra que en este tipo de casos funciona. El caso de Artur Segarra es mucho más complicado porque es un caso mediático, fue un caso mediático en Tailandia, fue un caso mediático en España y encima ahora tienes el antecedente, el caso de Daniel Sancho que ha venido a posteriori y que encima todo esto lo enturbia mucho más. Entonces, no es tan fácil, pero bueno, que sí que hay una posibilidad y sí que es cierto que desde el círculo de Artur Segarra y esto se puede ver en los medios de comunicación, se ha dicho que se está peleando por esto, obviamente. Pero bueno, volviendo a lo del true crime para no extenderme que me has preguntado una cosa y me he ido por las rambas totalmente. El caso de Artur Segarra fue muy mediático, pero ha habido un montón de crímenes mediáticos en Tailandia. Hubo un caso terrible de una chica muy guapa que descuartizó a otra con la ayuda de otras amigas en un bar de alterne para hombres tailandeses y esta chica se hizo famosa. Claro, porque cuando los medios de comunicación ¿Tailandesa? Sí, se hizo famosa en Tailandia. Cuando los medios de comunicación enloquecen enloquecen y las redes sociales se vuelven locas y empiezan a mostrar la imagen de una persona y esa persona es muy guapa y a esa persona le dan pie a dar declaraciones y a decir cosas y bueno, era una persona que bueno, se supone que decía luego que tenía algún tipo de bueno, algún trastorno psicológico y un ego enorme y esta persona se hizo famosa hasta que se hicieron se hicieron llaveros con su cara una cosa terrible y era una asesina. Quien lo quiera quien quiera saber más yo escribí en el confidencial un texto sobre esto no sé si lo titulé la descuartizadora de las redes sociales o no lo sé pero si buscas descuartizadora Tailandia redes sociales y mi nombre en el confidencial saldrá saldrá porque te estoy dando los detalles de memoria hace años pero bueno ahora yendo a Daniel Sancho el año pasado en Tailandia fue terrible porque se dio el caso de el caso de uno de los de uno de los sucesos más impactantes en la historia reciente del país y en este caso fue una mujer que si se cumplen las cifras que se esperan se va a convertir en la mayor asesina en serie de la historia de Tailandia por eso me dice si se cumple bueno creo que son 14 las muertes por las que se le acusa 14 lo que pasa es que claro hay como media docena más por confirmar y creo que el límite ella está a punto de alcanzar el límite bueno el tope de número de muertes en manos de una persona el récord en manos de una sesión de serie el récord entonces ella está ahí a las puertas ella está ahí a las puertas y lo que podemos decir es que bueno este caso conmocionó a Tailandia la llamaban en Cyanide que es como decir Ann Cianuro que mandaba a sus víctimas con Cianuro y lo compraba por internet y hay cosas que a veces fallan en este país comprar Cianuro por internet pues era lo podías comprar en una página web enlazada que es como un Amazon imagínate ir a Amazon y comprar Cianuro y ella estuvo envenenando a amigos suyos a parejas suyas y en grupos que hacía ella en grupos que hacía de deudas hay una cosa de la deuda compartida en Tailandia una locura es gente gente que adicta a las deudas se juntan 10 amigos y dicen ponemos este dinero y a que lanzamos bueno hacemos un sorteo y al que le toque se lleva ese dinero pero entonces tiene que empezar a pagar el primero entonces ella lo que hacía era cuando le tocaba mataba a los que tenía que pagar después o sea entonces y esto lo fue poquito antes de lo de Daniel Sancho el mismo año en primavera en mayo en mayo estaba en el momento estaba calentito todavía claro y esto fue meses imagínate esos grupos que he dicho antes de CSI esos grupos de Facebook esas redes sociales estaban saturadas de este caso porque cada día aparecían víctimas nuevas imagínate un caso con tantas víctimas cuánta gente va a salir a hablar a dar detalles encima si la policía tailandesa habéis visto habéis visto la presión que tiene cuando tiene la prensa encima imagina toda la opinión pública cuestionando el trabajo de la policía y entonces ya cuestionando por qué hay páginas web donde yo puedo comprar cianuro espera que hay gente comprando cianuro o sea era un caso tan gordo tan tan gordo que lo que ocurrió es que la gente se saturó pero es que encima en el mes de julio aparece descuartizado un ciudadano alemán o sea primero desaparece ¿lo del alemán fue el año pasado también? fue un mes antes que lo de Sancho ¿sí? imagínate o sea mira aquí sale aquí sale algo esta es la del cianuro sí sí esto es mira una muerte por cianuro esto es al principio esto es al principio porque luego creo que llegaron las 14 muertes pero sí esto es una muerte por cianuro ha descalado otras 9 fíjate tú todavía le quedan unas cuantas por aparecer todas las víctimas eran amigos o conocidos opción imagínate imagínate el caos mediático que organizó esto claro apareció lo de para comentar esto ¿a ti te llaman allí también para comentar estos crímenes allí en Tailandia? no me llaman la prensa española o la prensa hispanoamericana la prensa española para que informes de allí pero cuando son españoles también vas a los medios tailandeses y habla por ejemplo ahora de Daniel no en los medios tailandeses en su momento sí que participé pero hace muchísimos años que que no trabajo que no trabajo con ellos tengo amigos dentro tengo mucho trato con con la persona más importante del periódico de mi periódico favorito aquí el Scouser English pero no no colaboro con ellos no colaboro con ellos y bueno pero bueno lo que te decía imagínate cómo fue la sesión del cianuro pero es que luego en julio llega se habla de la desaparición de un ciudadano alemán aquí aquí vas a alucinar también un poco esto no se sabía ha desaparecido un ciudadano alemán entonces ¿a qué ha pasado aquí? y este ciudadano alemán tiene una tiene una pareja tailandesa mucho más joven que él y viven en Pattaya y desapareció con un Mercedes aquí tener un Mercedes es un símbolo de estatus enorme un Mercedes puesta entre tres y cuatro veces el precio que tiene en Europa o sea comprar tu Mercedes en Tailandia claro porque hay que pagar impuestos impuestos de lujo un perfume tú te quieres comprar un perfume de Chanel cuesta un 50% más que en España o el doble ah no sabía porque son impuestos de lujo claro entonces un shampoo de Pantene no vale ni la mitad porque eso es un artículo de uso diario claro pero si te compras algo que está considerado lujo marcas como Chanel por ejemplo ya tiene una grabación o sea el grabamiento es enorme y en el caso de los coches es alucinante o sea comprarte un coche japonés fabricado en Tailandia vale más que comprártelo en España cuando no está fabricado en España pero es que el caso de un europeo el Mercedes más 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 barato un Mercedes la clase más más baja cuesta lo han hecho que venga vamos a ponerlo recortadísimo para que se queden los 2 millones de bus que son 55.000 euros claro entonces tener un Mercedes en Tailandia un coche que cuesta entre bueno pues puede costar el triple en España pues claro es un símbolo de estatus enorme y el alemán este tenía ese coche tenía una villa sino de lujo una villa de hombre acomodado pero él vivía allí tenía una pareja allí y estaba allí viviendo él llevaba aquí años pero no se sabía muy bien qué negocios tenía y se había ido de negocios y desapareció y aquí su mujer tailandesa su pareja mejor dicho empezó a mover cielo y tierra a llamar a los medios de comunicación oiga que mi marido ha desaparecido oiga que aquí ha pasado uno muy grande y bueno y bueno digamos que aquello fue moviéndose 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 hasta que oye que ha aparecido el coche ha aparecido en Pataya Pataya es pues el principal destino de turismo sexual del mundo o sea no es el lugar con mayor prostitución del mundo pero es el principal destino de turismo sexual el principal lugar de prostitución si no me equivoco está en India y es Bombay pero pero Pataya es un lugar donde la gente va pues básicamente a salir de fiesta no todo el mundo va a consumir prostitución pero la prostitución es rampante y bueno es un sitio donde alta corrupción muchísima prostitución mafias fiesta noches salvajes turismo ¿se estaba pegando un homenaje o tenía negocios? pues se lo estaban pegando otros porque luego se demostró que claro el cuerpo del ciudadano alemán había sido transportado en en una nevera en una nevera estas portátiles un contenedor donde pones tu hielo en una camioneta que es una ranchera una pica había sido grabado por las cámaras de seguridad que se estaban transportando al cuerpo y al final eran extranjeros también los que estaban detrás de esa de esa muerte todo este el revuelo mediático bajó cuando se empezó a relacionar quién era esta persona y esta persona había sido acusada por un caso de pederasta si no me equivoco dos o tres años antes y la gente decía ¿cómo es posible que una persona que ha sido acusada por pederastia y ha salido de los medios de comunicación como que la policía lo detiene aquí cuando te acusan por prostitución la prostitución es ilegal en este país es una de esas es una de esas paradojas tailandesas de la prostitución es ilegal pero es conocido por ser el principal destino de turismo sexual del mundo pues bueno cuando encuentran alguien por pederastia o por turismo sexual lo primero que hace la policía es hacer una foto de los implicados con la toalla además es todo muy cutre o sea la policía se espera a que están consumando el acto y entonces entran y los encuentran infraganti y los ponen en una toalla y les hacen fotos y esas fotos se van a los medios de comunicación les ponen un poco de difuminado en la cara y venga entonces esta persona este alemán si no me equivoco yo ahora había sido había aparecido en los medios de comunicación años antes al menos su nombre conforme había estado implicado en un caso de estos y la gente se preguntaba ¿y por qué? ¿por qué se le dejó libre? ¿qué ha ocurrido? una vez que lo habían matado la gente dijo por culo bueno en el caso de pederastia en el caso de pederastia la gente decía oye ¿cómo fue libre? y en el caso de que lo hubiera matado pues bueno ese caso ya era menos importante pero digamos que ese caso trascendió mediáticamente pero no tanto claro y entonces llegamos a Daniel Sancho Daniel Sancho llega el caso de Daniel Sancho llega en un momento en el cual Tailandia está saturada de los crímenes mediáticos la audiencia tailandesa y por otro lado por otro lado está saturada de los problemas con los turistas hice un vídeo de esto en mi canal recientemente porque Tailandia desgraciadamente es un país en el cual la gente se piensa que puede venir a cometer barbaridades y atrocidades es en plan justo era una pregunta que tenía para hacerte sobre el tema del alemán de Cegarra y la pareja esta ¿vale? y te iba a preguntar oye pero ¿qué pasa con Tailandia? que la gente se cree que aquello es la jungla que allí tú pues luego lo comentaremos claro que van por la calle y matan porque Daniel yo creo que hubiera escapado mejor aquí en España que allí en Tailandia pero claro que la gente se piensa que allí es la jungla ¿no? que no les va a pasar nada y si les pasa ¿no? bueno lo comentaremos después pero un pequeño avance claro aquí la gente yo recuerdo aquí venías y la gente te decía uy el río chao para allá el río central de Bangkok está lleno de cadáveres todos los días lo he escuchado tío bueno y las granjas de cocodrilos es que te tiran en una granja de cocodrilos y no encuentran de ti ni los dientes estas cosas te han dicho toda la vida y cotao que en cotao apareces allí muerto dicen que es un suicidio y no se acuerda de ti nadie y los turistas siguen yendo bueno pues sí hay un poquito de realidad pero lo cierto es que si un turista desaparece oye seamos serios claro si tú eres un fugado de la justicia vienes aquí a delinquir y desapareces pues bueno o eres como el caso del alemán que hay una persona que ha estado movilizando los medios para que se sepa o quizás esto pasa desapercibido porque hay aquí un ajuste de cuentas o lo que sea pero hombre una persona viene de vacaciones una persona normal y desaparece pues el revuelo que se monta es grande aquí los turistas no desaparecen y Tailandia y esto es muy importante Tailandia no quiere que los turistas desaparezcan porque si los turistas desaparecen van a dejar de venir es de una lógica aplastante ya no luego por no hablar de las cámaras de videovigilancia y esto sí que es muy importante esto lo conté en el vídeo también esto es muy importante la gente se piensa que este país es jauja porque la corrupción está en todos los estamentos están todos los estratos sociales o sea es corrupto el de abajo y el de arriba mira tú te puedes ir a una administración local yo nunca lo hago y desde aquí le digo a todo el mundo yo animo a todo el mundo a que no lo haga porque participar en la corrupción lo que hace es que la corrupción no vaya a desaparecer entonces imagina que tú vas a un local a un local público una administración y te dicen uy es que esto es muy complicado pero si me das 5 euros por aquí te lo aligero pero así literal pasa no literal pero con ese descaro te digo una de inmigración mira un amigo mío un amigo mío trabajaba en una empresa conmigo y tenía que sacar el permiso de trabajo el permiso de trabajo era durante el COVID el permiso de trabajo él tenía un plazo de dos semanas yo y los abogados todo el mundo le dijo no te esperes al último día hacerlo porque si te esperas al último día le das alas a los a los a los a los a los a los avariciosos no el avaricioso sabe que te tiene en sus manos entonces claro si tú vas a hacer un permiso de trabajo que es un papeleo que puede ser un tocho de folios así porque te piden tonterías fotos en la empresa fotos aquí tu currículum experiencia laboral una carta de recomendación o sea te piden ahí un papeleo este país de papeleos entonces claro tú llegas con ese papeleo y ven que es el último día que si no lo pides hoy digamos que todo todos los trámites de los últimos dos o tres meses se pierden y se marca y el abusote los ojos empiezan allí a que locura que pasa que entonces cogen ellos los papeles y dicen encuentran algo y encontraron encontraron que yo no había pagado imagínate yo que tenía que ver con el pobre chaval que yo que también trabajaba en la empresa también estaba contratado en la empresa que no había pagado los impuestos en un periodo de diez días de diez días que los impuestos igual eran medio euro pero no los había pagado entonces toda la documentación analizaron a la empresa analizaron a los trabajadores extranjeros que había en esa empresa en el departamento de inmigración y encontraron aquí hay una persona oye que el señor Garrido Julbe que no pagó que estuvo diez días sin esto esto está irregularizado entonces esto no podemos aprobar tu permiso de trabajo porque tu empresa es una empresa irregular que no paga los impuestos de sus empleados no tenía que pagarlos yo tenía que haberlos pagado la empresa por mí claro a mí me llaman que jaleo se ha montado aquí y lo que hace el tipo de inmigración es no se preocupe tenemos una solución la solución eran diez mil en aquella época doscientos sesenta y pico euros bajo van tú pagas esto y yo te dejo ir y yo me puse muy cabezón y dije no, no, no espérate que vamos a movilizar cielo y tierra pero que se pague ese medio euro mío y que alguien vaya corriendo además yo estaba con el COVID un desastre era la época del COVID que alguien vaya corriendo a pagar ese medio euro y consiga ese papel y se logró pero ellos seguían ahí insistiendo los diez mil bats los diez mil bats claro esto imagínate en una ventanilla en un edificio gubernamental y que podría ser cualquiera claro con un señor con un papel con un papel aquí que dice su nombre o sea con una placa identificativa madre mía claro y esa persona y lo peleamos lo peleamos lo peleamos lo peleamos hasta que al final el papel llegó allí y entonces inventaron ah pero necesitamos que una que una de las dos directoras venga aquí a firmar como que esto es así en plan la directora no va a estar aquí pero es que como no había nadie disponible fue la directora la que fue a buscar el papel entonces dijo ah sí sí yo estoy aquí y al final pues tuvieron que dejarnos pasar tuvieron que hacer el permiso sin pagar esa mordida entonces ¿a qué me refiero? las mordidas son muy habituales arriba abajo estos días se quejaban la semana pasada se quejaban en los medios de comunicación de que oye que el fast track aeroportuario es ilegal ¿qué es el fast track? el fast track es que que a ti te lleven a una línea diferente cuando llegas al país y entras en el aeropuerto antes de pasar los controles de inmigración que te lleven allí a una línea diferente sin cola y no te comas la cola horrible que hay para entrar en el país eso existe por ejemplo si estás enfermo o si eres personal diplomático y cosas así hay unos tíos ahí que estaban unos oficiales que estaban ahí diciendo yo le pido aquí 200, 300 baht 5, 8 euros a un tipo y lo llevo al fast track y me pongo aquí a llevar peña al fast track de los diplomáticos y nos repartimos todos la ganancia ¿por qué? es un país que la corrupción está muy instaurada ojo los tailandeses están peleando porque esto cambie los tailandeses están peleando porque esto cambie pero es muy habitual ¿qué pasa? que esto se ve en todos los sitios entonces tú llegas aquí y dices pero yo he pagado aquí 200 baht y aquí me han dejado pasar aquí te para un policía tienes una alcoholemia gravísima 500 euros y cárcel un día porque aquí la alcoholemia es cárcel un día y te encadenan te pasas la noche en el calabozo y te llevan al juez encadenado de pies y manos esto que lo piensan dos veces para coger el coche borracho claro te llevan como llevaron a Daniel Sancho al juzgado o sea es lo mismo claro pero entonces llega ahí un policía y te dice oye que si me das 50 eurillos por aquí te dejo pasar con la borrachera entonces la gente la gente ve esto y dice este país es del machinado claro aquí las cosas no funcionan claro aquí yo pago tres pesetas aquí la policía es inepta aquí la policía es corrupta entonces yo lo que voy a hacer es saltarme las leyes y lo que menos se imaginaría es que hubieran cámaras por todas partes que eso como algo tan tecnológico eso no lo sabe nadie es muy estúpido claro pero en España hay unas leyes de protección de protecciones de datos de protecciones de imagen pero aquí no es aquí hay muchas cámaras entonces claro bueno espérate porque es muy contradictorio porque hay un gran hermano en las islas en las zonas turísticas pero luego tú no puedes grabar a alguien por la calle o sea si tú grabas a alguien no sé hasta qué punto esta es una ley nueva esta es una ley nueva es nuevo eso que fue lo que el otro día dijo Rodolfo cuidadito conmigo que aquí no se puede grabar es una ley reciente aquí en 2014 hay un golpe de estado y un militar toma el poder y ese militar se mantiene en el poder amañando las elecciones en 2019 que él no gana pero que bueno el número de votos por una por un método de cálculo diferente y porque el senado está puesto a dedo revalida su revalida su su mandato pero esto lo que hace es que despierta al pueblo tailandés que se alza en contra de él ¿qué pasa? que entonces mucha gente en la era de las redes sociales lo que hace es empieza a criticar al gobierno tailandés y lo critican en las redes sociales con pruebas grabando a la gente grabando a políticos grabando a este ¿qué pasa? que entonces los políticos se enfadan dicen pues ya está muerto el perro se acabó la rabia aquí les encanta la prohibición como el caso de Daniel Sancho de que no entre la prensa es en plan oye que están grabando a la gente con móviles en la calle y que están sacándonos los colores se acabó vamos a vamos a poner aquí una vamos a poner aquí una norma una ley para que para que ya esto se deje de hacer para que ya esto se deje de hacer y sea ilegal entonces la gente aquí imagínate un tipo que tiene un restaurante y que dice es que si hago una foto de los clientes comiendo felices en mi restaurante todos esos tíos que están ahí en la foto me pueden denunciar pero que sería como como civil aquí o que otro te meten en la cárcel por una foto pues depende claro hubo un caso muy sonado hubo un caso muy sonado de que también está la vulneración al honor un tipo puso una reseña de una estrella en un local y esa persona le persiguió y esa persona se enfrentaba a cárcel aunque yo he puesto una estrella porque me han tratado muy mal en un comercio y ahora me enfrento a cárcel creo que fue un hotel ha pasado un par de veces o tres dicho esto dicho esto Tailandia es un país maravilloso y aquí estamos poniendo las cosas malas estamos poniendo las cosas malas porque tenemos que contextualizar lo que pasa es que esto como me dijo un día mi amigo Carlos Chiquitín que es un mítico del Muay Thai y que está trabajando ahí en España con todo esto me dijo me dijo yo en todos mis viajes en Tailandia pero hablaba con mi mujer su mujer es tailandesa me dice yo hablaba con mi mujer y dice Tailandia es un pueblo que tal y como conducen tal y como está el tendido eléctrico que es una maraña de cables salvaje y bebiendo el alcohol que beben el laocao que es un licor de arroz que es patarrata dice es que deberían estar extintos pero no se aguanta es un magnífico castillo de naipes que resiste una y otra vez porque es un pueblo de una entereza magnífica y es un pueblo es un pueblo fantástico entonces aquí hemos relatado una serie de cosas malas pero en realidad el pueblo tailandés es bueno el pueblo tailandés es un pueblo con mucha entereza es un pueblo con mucho coraje es un pueblo que yo recuerdo siempre siempre digo el mismo ejemplo que en 2011 yo me estaba recorriendo algunas de las ciudades inundadas hubo una inundación enorme lo que se conocía como la gran inundación y por ejemplo Ayutayá la antigua capital tenía un metro y medio de agua o sea un metro y medio de agua o sea de altura del agua la gente había perdido la gente había perdido sus casas y me acuerdo de un tipo caminando con el agua al cuello y está buscando en su casa en la parte alta de su casa se encuentra un paquete de tabaco la alegría de ese señor se enciende el pitillo le mete una calada y dice soy el hombre más feliz del mundo pero claro la idea es el tipo estaba feliz por su paquete de tabaco y su cigarrillo que había perdido la casa es un pueblo tiene una entereza un coraje una vitalidad claro luego les lleva cosas malas porque no piensan mucho en el mañana y las cosas sobre todo la gente con menos recursos las cosas van luego como van es un pueblo con un coraje enorme entonces no tiene nada que ver lo que ocurra con la gente con los oficiales con la gente del gobierno que ojo entre la policía también hay gente maja entre los oficiales gubernamentales también hay gente maja que a veces simplemente hacen lo que han visto toda la vida a veces cuando un tipo te dice oye mira dame 200 bats que son 5 horas y te dejo pasar es que dice él mismo lo hace después cuando va a otro sitio y se entra en esa posición entonces digamos que el problema está enquistado pero bueno todo esto venía a esa pregunta que me habías dicho antes tú de estamos saltando si se cree la gente que es la jungla si luego también hay un poco de egocentrismo occidental y no solo occidental sino también sino también chino ahora incluso a veces coreano egocentrismo de países más desarrollados curiosamente los japoneses no tanto los japoneses es un pueblo que bueno por lo que me dicen a mí mis amigos en Japón yo Japón lo conozco pero no lo suficiente es mi país fetiche pero ahí mis amigos japoneses mis amigos japoneses ¿se te resiste todavía? ¿se te ha resistido todavía? voy cada año en mi cumpleaños el mes que viene voy a Japón ya me extrañaba voy todos los años voy todos los años a Japón pero es uno de esos lugares que dices le veo tanta magia que sé que en el momento en que yo viva allí se va a romper esa magia entonces nunca nunca quise instalarme en él bueno te decía los japoneses mis amigos me dicen siempre es un pueblo que ha tenido pues pues cierta bueno cierta vergüenza por lo que ocurrió en la segunda guerra mundial y se creían se creían se creían un pelín inferiores y entonces pues quisieron superarse a sí mismos y se convirtieron en las superpotencias que son a día de hoy y entonces pues cuando vienen a Tailandia son endogámicos los japoneses son muy endogámicos se montan discotecas a las que solo pueden acceder hombres japoneses y cosas así pero los japoneses son muy respetuosos con el pueblo tailandés pero en cambio los occidentales hay un poco de todo pero sí que hay un sector de gente que se cree superior que se cree superior simplemente porque viene de occidente igual que hay gente que viene aquí a este país no se saca un seguro médico aviso a navegante cuando se viene a Tailandia se va a venir con un seguro médico o sea yo lo recomiendo cada uno que haga lo que quiera pero yo recomiendo que venga con un seguro médico pero bueno igual que mucha gente que te saques aquí o sea de aquí te sacas un seguro médico que te saques un seguro médico a menos que tengas una mutua en España si tienes una mutua en España te cubre también porque tienes un seguro de viajes pero que tengas un seguro de viajes ¿por qué? porque si tú tienes un accidente de moto y noticias de esto hay todas las semanas en Tailandia si tienes un accidente de moto en Tailandia posibilidades como van con la carretera no sería madre mía y aquí hay gente que no ha conducido una moto en su vida se piensa que es como una bicicleta se adquiere a una moto y encima las carreteras van por el otro lado van por el lado inglés o sea que se conduce por la izquierda tranquila pero yo veía a los chavales salí del instituto a lo mejor a los chavales y a lo mejor van cuatro en una moto salen del instituto y van sin casco entonces el casco es impensionable claro eso no no yo te hablo ya de los cuatro ya lo del casco cuento con ellos claro tú te caes al suelo te rompes una pierna en mil pedazos nadie te va a pagar esa operación te la va a pagar tu seguro privado con el que has traído o la vas a tener que pagar de tu bolsillo entiendo claro la medicina aquí no es cara pero operarte de una pierna rota claro sí sí aquí cada aquí cada dos por tres hay la historia de un viajero que ha calculado una moto sin tener carnet de moto aquí tú puedes adquirirte una moto sin carnet de moto otro motivo por el cual la gente se piensa que este país es Hawa claro yo voy con cinco euros o con siete euros y con siete euros me adquiero una moto un día y si quiere me voy sin casco y no dejo y no han querido ni saber si tengo carnet de conducir escúchame Daniel Sancho Daniel Sancho iba sin camiseta sin casco y con la mochila con el cadáver melena al viento melena al viento tú aquí en España por ejemplo yo entiendo que una persona que está cometiendo un acto delictivo y quiere pasar desapercibido lo que hace y con su casquito y disimulado respetando las normas de tráfico para no para no llamar la atención y es que a mí me flipó porque iba Daniel la típica imagen que es tan viral de él sin camiseta melena al viento como tú dices y la mochila trago lo resto y va el tío se salta y pasa desapercibido porque lo va haciendo como todos es increíble esto es una de las cosas más sorprendentes del caso pero esto ya es a nivel psicológico a nivel psicológico quizás había un desconocimiento enorme de las cámaras de videovigilancia pero sí seguramente cuando alquiló la motocicleta dejó el pasaporte y ya está y nadie miró si tenía carnet de conducir y si no tienes carnet de conducir y tienes un accidente lo que te ocurre es que el hospital va a pasarte la factura y ahí tienes un problema pero bueno volviendo otra vez a lo de atrás lo dicho la gente se piensa que este país un poco de risa es un poco de risa y bueno y hacen un poco lo que les da la gana y para acabar con tu primera pregunta el caso no fue mediático el de Daniel Sancho por esta sobresaturación cuando todos los días ves el turista mira esta semana un turista con sobrepeso en una zona de prostitución en un barrio rojo se bajó los pantalones y se puso a defecar al lado de un templo o sea una locura eso es súper penado ¿no? un desastre claro esto esta semana pero es que una turista rusa en otro barrio de fiesta en Puket se puso a humear en la calle pero es que un turista ruso fue a cortarse el pelo se cabreó cogió una maquinilla le arrancó un mechón al peluquero y se fue porque estaba descontento imagínate que tú que vas en Sevilla a cortarte el pelo no te gusta lo que te hacen ojo que quizás no te gusta lo que te hacen porque no hablas su idioma y le arrebatas una maquinilla le propinas un trasquilón y te vas por ahí ahora llega el caso de Daniel Sánchez y no hace sombra no impresiona no allí cuando ocurre todo esto y es entonces ellos que consideran vale un mochilero porque yo veo las imágenes de Daniel Sánchez y dicen típico guaperas mochilero extranjero occidental en una isla llena de extranjeros occidentales ha matado a otro extranjero occidental y después del alemán que tenía la mujer tailandesa después de Anne Sayanay que tenía ahí el reguero de muertes por cianuro ya no tiene y es que se ha acabado es que la gente está saturada a mí me sorprendió porque los medios de comunicación tailandeses estaban ahí para cubrir la noticia pero dejaron de cubrirla dejaron de cubrirla y y bueno no la volvieron a cubrir yo en la rueda de prensa la famosa rueda de prensa de agosto yo dije pues irán pero no fueron y y ahora en el inicio del juicio ha vuelto el tema a los medios de comunicación pero ha vuelto muy por lo bajo o sea es como allí es como como por ejemplo esta noticia o sea una noticia de estas que salen en el telediario ¿no? del día a día y tal pero no en por Colombia tampoco el otro día tuvimos aquí a a la chica esta Vicky que era familiar de bueno como casi familiar de de Ewing y ahí en Colombia tampoco o sea al final este caso es tan 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 viral únicamente aquí en España yo creo que a ver fue la tormenta perfecta ¿no? era el inicio de las vacaciones de agosto cuando no hay noticias curiosamente un momento del año en el cual bueno el seguimiento el seguimiento televisivo cae en picado el seguimiento de los medios de comunicación en general cae en picado porque la gente está por tomar mojitos que es lo que tiene que hacer y no por no por ver la tele a mí me cogió la tormenta en vacaciones yo creo en YouTube también hubo una subida muy fuerte en YouTube fue de loco yo no me lo esperaba yo fue el primer directo en el que lo traté fue bueno salió la noticia yo no sé si allí saldría días antes pero aquí salió ya cuando cuando ya estaba detenido y tal que se hizo se empezó a comentar el sábado por la tarde hostia el hijo de Rodolfo Sancho que yo no había sabido de él en la vida vamos que tenía un hijo pero bueno ni que se llamaba Daniel Fran me llamó Fran Cuesta tu paisano soy paisano como quien dice y me dijo no que me están llamando de todos los medios para que dé mi opinión sobre esto para que hable sobre esto porque claro como yo vivo aquí y yo no voy y tal vamos a hacerlo en tu canal vamos a hacer un directo en tu canal y me digo bueno pues venga quedamos para ese domingo y me estuve informando me levanté temprano ese día porque claro pasó un directo y digo me gusta estar informado prepararlo bien y hacer las cosas bien y cuando yo vi un domingo al mediodía que creo que quedé con como a las 3 de la tarde 4.000 personas aquí digo un domingo al mediodía 4.000 personas digo bueno será porque está Fran y empezó el directo pum 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 creo que tiene como un millón de visitas el directo a día de hoy es como pero claro también tú sabes que muchas veces por mucho que la prensa quiera también exagera un poquillo una noticia y buscar el titular o casi algunas veces inventársela también la gente tiene que tener ahí ese feedback y es que este tema es que la gente lo consume y lo quiere y lo quiere tiene tiene algún ingrediente ahí que es como bueno yo en su momento pensé era la tormenta perfecta era un lugar exótico como Tailandia que cada día es un destino turístico más solicitado por los españoles una persona joven y guapa un crimen un tanto macabro no por no por todo lo que había alrededor sino por el descuartizamiento y luego yo creo que ayudó muchísimo lo que decía antes del true crime tailandés que es la gente se volvió adicta a este flujo de noticias constante esto no fue oye mira que está detenido aquí las autoridades no dicen ni pío y se tiene uno que esperar pero no claro aquí era todos los días todos los días había como información nueva era cuando claro la gente veía filtraciones de las cámaras de seguridad la representación del crimen protagonizada por el acusado un periodista se iba a la comisaría de Copangán oiga un amigo mío oiga que si ustedes como supieron lo de que había comprado los utensilios yo creo que por aquí tengo el ticket espera que te dejo ver el ticket claro le puedo hacer una foto sí sí le puedo hacer poco se ha filtrado poco se ha filtrado el sumario en realidad estamos hablando de un caso en el cual yo recuerdo que un acusado en su rada de prensa con Big Joke dijo puedo coger mi teléfono y estaban ahí haciendo la rada de prensa y dice sí coge su teléfono coge su teléfono y empieza a enviarle vídeos a sus amigos oiga que me han arrestado en Tailandia claro es un caso eso es un caso que Big Joke se cayó siempre porque él lo protagonizó Big Joke también podemos hablar después de él pero Big Joke es una persona que en realidad es una figura mediática pero con una importancia limitada o sea ya que yo por la cara se ha retirado ¿no? sí no es que se ha retirado es que después de este caso le tocó otro de un caso de corrupción muy gordo de que en esta en esta zona que se llama Patayab hubo hubo un hubo un caso de corrupción muy muy gordo en el cual un canal alemán que se llama DW fue hacer un documental fue hacer un documental en el que en el que hablaba de la prostitución y grabó a un ciudadano alemán que había sido detenido por prostitución de menores y se había escapado de la justicia pagando dinero a la policía tailandesa claro él accedió a la corrupción cuando es detenido fue detenido se habló de esto él negoció pagó un dinero y se fue corriendo claro pero entonces todo esto se apareció pública públicamente en el documental del canal entonces claro entonces pusieron a Big Joke nuevamente que iba a volar a Alemania a defender esto Big Joke que podríamos comentar un poco por encima Big Joke es una figura media que no se ha hablado aquí se habló del tema de la casa de apuestas y todo el rollo la página web esta no pero eso no se ha hablado aquí yo creo que no ha sido ni noticia bueno pero al fin y al cabo es un caso que él simplemente se encargó de investigar pero que es que en realidad Big Joke no investiga esos casos es la cara visible Big Joke además Big Joke es una persona que lo de la casa de apuestas es es su segunda defenestración es su segunda caída porque él ya tuvo una caída en 2019 él entró como jefe de inmigración al poco tiempo de haber empezado al año siguiente de que tomara el poder del país un gobierno militar que dijo siempre que él era amigo muy cercano a el número dos de dicho gobierno militar que se llamaba Pragui entonces que él había sido puesto ahí a dedo por este militar entonces como como lo habían puesto ahí a dedo se convierte en una figura muy mediática porque tuvo un eslogan que venía a decir good guys in bad guys out que se que lo ponía en inmigración con su cara que es la gente buena entra y la gente mala fuera y se puso muy duro era con un discurso muy muy contundente contra contra los extranjeros si venís a delinquir vamos a por vosotros entonces pues claro cayeron una serie de casos mediáticos y él estuvo ahí al frente y pero luego luego ya empezó a meter bueno a tener pasadas de frenada tuvo un caso con un español que es el que comentaba antes que un español acusado de violación que él lo vendió como que era totalmente culpable y sacó una foto de su pasaporte y luego la causa se tuvo que sobreseguir porque no porque no había pruebas y porque porque las pruebas lo que apuntaban era que no a que no lo hizo pero bueno Big Joe la hizo su rueda de prensa y lo denunció en este mismo sin ir más lejos él aseguraba que había una puñalada ¿te acuerdas? en aquella rueda de prensa me refiero él tira millas entonces como él tiraba como él había estado muy involucrado en digamos pasarse de frenada en sus afirmaciones en 2019 lo sacan fuera y lo llevan a lo que a lo que en Tailandia llaman un puesto inactivo esto es muy divertido el puesto inactivo es cuando se te investiga por una irregularidad posiblemente corrupción a ti no se te suspende de empleo y sueldo a ti se te traslada a un puesto inactivo un puesto inactivo es un lugar donde hay una silla pero no hay trabajo entonces tú estás cobrando tú tienes que ir ahí a calentar silla pero como una humillación ¿no? claro aquí son dos cosas primero la humillación pública el honor en Tailandia es clave el honor bueno en Asia de hecho ¿no? sí en Asia porque esto en realidad viene de la cultura china o sea es lo que en China llaman el perder cara es que que bueno en España vendría a ser el que te ponga la cara colorada entonces esto esto en Tailandia el que te desfenestran y te pongan en un puesto inactivo primero es que a nivel de imagen has caído en picado y luego segundo y muy importante dejas de dejas de robar claro porque imagínate tú a un policía corrupto policía corrupto su salario le da igual lo que le gusta es cobrar las mordidas que vas sacando de aquí y de allá ojo no digo que todos los policías sean corruptos pero hay muchos que lo son entonces esto es como esto es como lo de la corrupción en Tailandia es como como lo que a veces cuando la gente erróneamente critica critica a un colectivo dice es que este colectivo es malo porque roban no bueno roban unos pocos y como esos pocos roban ya los metéis a todos en el mismo saco con los corruptos es lo mismo es claro hay policía que no es corrupta pero los corruptos entonces el castigo al corrupto es llévalo a un puesto inactivo que se irá cobrando pero dejará de llenarse los bolsillos y a Surachet a Surachet Big Jack Pan a Big Joke se lo llevan a un puesto inactivo donde él hace esto y él hace después algo que es para ganar ese honor para mejorar su honor lo que hace se hace monje una temporada que esto lo hacen muchos aquí y cuando hay un homicida imprudente lo primero que hace es convertirse en monje para pedir perdón no solo pedir perdón ante la víctima sino pedir perdón ante la religión ante el más allá entonces claro Big Joke ya tiene esa caída pero su segunda caída es ahora y la segunda caída es ahora ¿por qué? porque el año pasado entra en entra en el poder un nuevo gobierno que aunque está aupado por los militares no está representado en mayoría por los militares y es muy curioso que cuando esa persona esas personas afines a Big Joke dejen de estar en el poder le buscan las cosquillas a Big Joke porque querían un reemplazo básicamente entonces bueno pero que la gente en España esto es uno de los errores bajo mi punto de vista ojo yo digo siempre todo bajo mi punto de vista uno de los errores que yo creo que la prensa cometió que es darle una importancia capital a Big Joke es que tenemos un super policía para el caso de Daniel Sancho es que tenemos aquí a la persona más importante Big Joke es la cara visible que le encanta entrometerse que le encanta ponerse allí y porque hay un sector de la policía que considera que si te pongo a la persona mediática te estoy diciendo que me lo tomo en serio aunque en realidad la investigación la hiciera otra gente que nada tiene que ver respecto a esto tenía una pregunta que hacerte claro a ver aquí hay una de estas contradicciones que hay con con este rollo Tailandia-España-España-Tailandia se supone bueno y entiendo que será verdad o que tiene parte de verdad Luis que las autoridades y las administraciones de Tailandia están muy cabreadas por la prensa española pero sin embargo tenemos a este billoc como hemos tenido también al propio fiscal que lleva el caso que estuvo en la sexta no sé si lo viste participando en estos medios entonces por un lado como es que están muy molestos con el circo mediático de España formado por la prensa española pero sí que en algunas ocasiones participan si ahora también se habla de una de una inminente rueda de prensa de la policía es la manía del control es la manía del control esto mi opinión tras todo lo que yo he estudiado sobre Tailandia y lo que he leído Tailandia es un país que durante mucho tiempo las autoridades aplicaron un método un método con el método yo me refiero a que era un conjunto de informaciones para unificar al país en plan la figura del rey como una persona inviolable y crear un misticismo a su alrededor crear una bueno un legado de la nación tailandesa una idea de que Tailandia es un país maravilloso y que y bueno lo que ellos llamaron la economía de la suficiencia que también se lo atribuyeron al rey que era no importa si tú eres pobre lo que importa es que tú puedas bueno pues autoabastecerte y ser feliz con lo poco que tú tengas y en este país en este país la gente no se va a morir nunca de frío y de hambre difícilmente porque porque es que hay comida por todos los lados y maneras de buscarse la vida también entonces este método lo que hace es que digamos que durante mucho tiempo las autoridades sabían que podían controlar los medios de comunicación podían controlar los canales informativos oficiales para que la gente tuviera bueno para que para dar una imagen concreta a la gente que todo esto se ha ido al garete en la última década en la última década y media con internet porque claro ahora ya la información no es unidireccional pues esto se ve habitualmente en Tailandia en las autoridades que que dicen alguna barbaridad de cara a sus ciudadanos y los ciudadanos no se lo creen es en plan ponerte un ejemplo si ahora dicen el primer ministro no es que estamos combatiendo la polución y la polución es culpa de los países vecinos no es culpa nuestra claro esto antes se decía y ya está a día de hoy pues viene una gente en internet y dice pues yo miro los satélites de la NASA y vemos que la contaminación Tailandia es tan partícipe como el resto de países entonces aquí el gobierno pierde imagen pierde cara pierde honor se cabrea pero está acostumbrado a esto entonces al control de la información a tratar a sus ciudadanos como si fueran niños pequeños es un país en el cual cuando aquí por ejemplo de dos a cinco no se puede comprar alcohol a partir de la medianoche tampoco pero entre las dos de la tarde de las cinco de la tarde no se puede comprar alcohol ni en la o sea ahora se va a permitir a los hoteles el consumo de los hoteles para los turistas pero tú te vas a un supermercado y no te venden alcohol ¿por qué? porque históricamente tenían miedo de que los funcionarios se emborracharan en su rato libre cuando aún estaban de servicio pues oye ¿la prohibición es por eso? históricamente es por eso ahora lleva décadas lleva décadas pero bueno ahora cuando apagarla la quieren quitar cuando lo llevan al congreso a los diputados la realidad es que nadie sabe por qué es porque lleva tantas décadas no por la salud de los jóvenes ni de que no compren los muchachos pero se dijo que era por los por los por los funcionarios que emborrachaban claro entonces oye pues les prohíbes aquí cuando hay elecciones 24 horas antes del proceso electoral se prohíbe el alcohol o sea 24 horas antes no creo que creo que es a partir de las 5 o las 20 de la tarde ya no se puede beber alcohol para que tú tengas hasta que a la mañana siguiente que se abran los colegios electorales que si te has emborrachado que se te haya pasado la borrachera no vaya a ser que te hayas ido a emborrachar y hayas ido entonces está mucho la cultura esa de vamos a llevar a nuestros ciudadanos por el buen camino oye que el rey es vuestro padre y es un buen padre y os quiere seguir las instrucciones y luego es un país con unas jerarquías enormes en las cuales si el profesor dice que dos y dos son tres pues el alumno no puede rebatirle en principio a ver si dice semejante barbaridad pues alguien le rebatirá pues tendrá que ser el compañero o sea digamos que los los jóvenes tienen que respetar a los mayores aunque consideren que están equivocados entonces esta idea de lo que yo digo va a misa o en este caso lo que yo digo va al templo se lleva a todos los lados y después de este chorreo que te he dado eso es porque las autoridades piensan que si ellos eligen lo que quieren decirte tú solo vas a creerte eso entonces cuando ocurre el caso de Daniel Sancho ¿qué hacen? oye nosotros queremos dar nuestra versión nos presentamos aquí delante de los medios de comunicación y la damos se acabó ¿qué pasa? eso le sale el tiro por la culata que básicamente lo que hacen es generan más dudas desconocen cómo actúa la prensa española los critican pues los critican entonces ellos consideran que no se le puede criticar a un ente gubernamental se enfadan más entonces ¿qué hacen? te prohíben la entrada te prohíben la información yo he de decir que lo que ocurrió en agosto fue un circo fue un cachondeo claro porque tú ponte la situación imagínate que tú eres el bueno eres el jefe de prisiones de Cosamud tú no tienes nada que ver ni con la investigación policial ni con la prensa española ni sabes quién es Daniel Sancho no sabes absolutamente nada y de repente hay un montón de periodistas a la puerta de tu de la de tu prisión todos los días abalanzándose claro abalanzándose encima de todas las personas que entran por allí porque claro ya no es voy a preguntar por Daniel Sancho que lo hacían es a ver si aquí convenzo porque esto se intentaba convenzo a alguien que va a visitar a su familiar y le dice a ese familiar cuéntame algo de Daniel Sancho consíguele una foto yo te pago claro que pasa que eso lo ve el funcionario de prisiones el jefe de prisiones y se pilla un cabreo horrible claro imagínate imagínate la gente de los alrededores imagínate que tú tienes un bar en Copangán y empiezan a venir españoles preguntándole a la gente con las cámaras de televisión y tú lo que quieres es que la gente se tome unas cervezas no que vengan las cámaras de televisión allí a estorbar y a espantarte la clientela entonces claro y además son tantos días que era todos los días pin pin todos entonces pero luego también hay que entender la separación de las administraciones porque aunque en Tailandia hay una serie de directrices que vayan más o menos por un mismo canelo en realidad los tailandeses a veces una entidad no habla con la otra entonces quizás la policía no hablaba con tribunales o sea que parece puede parecer inaudito pero van por libre y luego también están los que van absolutamente por libre y el control de la información que decía claro ellos prohíben que haya todo tipo de filtración pero si es alguien de los suyos los que da esa información ya no es una filtración es una información gubernamental entonces ellos quieren educarte ellos quieren como decía eso del pasado que lo hacían con la gente ellos quieren educarte y bueno y quieren y quieren dártelo mascado para que tú tengas tu versión oficial que luego eso les cabría más porque claro ellos tienen su versión oficial te la han dado a ti y tú dices una cosa completamente distinta y eso es por lo que yo creo que las cosas van así luego el cierre el cerrojo que hay ahora en cosa muy yo creo que no se debe solo a a los no se debe solo a la prensa española sino que se debe a la experiencia del caso David y Hannah ¿sí? ¿tú crees? sí porque en el caso de David y Hannah pero ha sido decidido en el último momento ¿no? sí pero esto fue muy tailandés esto fue muy tailandés lo decidieron en el último momento ya se habían escuchado ya había ecos de que lo podían prohibir yo cuando estuve en las listas de noviembre y de diciembre nosotros nos dejaron entrar se portaron muy bien con nosotros oye mira nos pusieron unas sillitas aquí abajo hay unos refrigerios todo lo que tú quieras pero aquí no entra nadie se portaron muy bien también con con los cámaras de televisión que trataron de colarse allí diciendo que cuando alguien se giraba oye que voy para allá y se trataban de colar en la sala a buscar la foto del momento todo esto ocurría todo esto ocurría y ellos no hacían nada pero claro yo ahí ya lo vi que iba a haber un cerrojo informativo entonces nosotros lo fuimos preguntando y cuando lo preguntamos hace un par de meses o tres sería en febrero o por ahí en Cosa Mui decían habla con la embajada para entrar claro la embajada no puede garantizarnos era una manera de dar una pista falsa la embajada la embajada no puede facilitarle la entrada a la prensa por eso la embajada se la ha acusado de esto y luego en realidad no era así la embajada no protagonizó ningún trato de favor hacia ningún periodista pero la embajada digamos que ellos no podían hacer nada pero ellos decían habla con tu embajada porque aquí solo pueden entrar familiares testigos y demás luego fueron cambiando dos semanas atrás yo llamé y en tailandés dijeron muy amablemente oye mira a ver te enviar una carta al juez aquí tienes un correo un correo electrónico y este correo electrónico tú mandas aquí una carta bueno y ya está fíjate lo que te van a contestar el juez y bueno y el juez ya te contestará a mí no me contestaron cuando el juicio ya había empezado el segundo día de juicio o sea y la semana antes el discurso era el juicio es público y puede entrar todo el mundo puede entrar todo el mundo porque este tipo de procesos son públicos tú estabas allí con un pensamiento de haber ido yo estaba en cosas muy sim yo ya veía yo ya veía yo fui allí a ver qué pasaba pero yo quería ver pero yo imaginaba que era muy posible que nos dijeran que no porque ya lo que decían era no vamos a vamos a dejar entrar primero familiares amigos y testigos y después hasta que se llene la sala pero claro no queremos dejar entrar a ciertas personas que se llene la sala y dejar a otras fuera hubo elucubraciones de igual ponen una sala adyacente y ponen ahí a los medios de comunicación para que lo sigan a través de una de una pantalla de televisión con esto se elucubró que podía ocurrir que hubiera estado bien la verdad hubiera estado correcto hubiera sido una fantasía eso me hubiera encantado ¿tú seguiste el juicio de Johnny Depp? no salgando las diferencias evidentemente porque era algo civil pero pero que hubiese que hubiese habido una retransmisión casi diaria ¿no? o diaria de todas de todas las horas que pudiéramos analizar mira lo que ha dicho mira lo que ha declarado eso hubiera sido brutal información eso claro yo creo que hubiera sido una solución bastante correcta bastante oportuna porque bueno un gran problema de tener a la prensa en la sala es que que entorpecen tu labor además viendo como estaba actuando la prensa española dijeron los van a entorpecer van a o sea va a salir un tío con la cámara aquí el otro va a preguntar no mira los pones a todos en una sala yo creo que por eso se elucubró y se confabuló con dicha idea que hubiera sido ideal porque oye ponen ahí a la prensa y hay que griten todo lo que quieran pero tienes tu parte de la televisión pero bueno pero podían haber dicho pero que entra a la prensa pero entra sin cámaras porque lo normal en un juicio entera es entrar sin cámaras se podía haber hecho haber registrado pero quizás tenían miedo de que alguno entrara con alguna cámara oculta porque tú puedes registrar hasta cierto punto se habló de que el primer día alguien intentó grabar y entonces ya el juez se mosqueó del todo pero ¿se confirmó eso? Sí, se dijo se dijo no hay nada confirmado yo creo que yo por lo menos no puedo yo y esto luego lo comentaremos de las filtraciones cojamoslo todo con pinzas porque aquí se está hablando mucho se está hablando mucho pero ¿quién filtra? ¿cómo filtra? ¿y por qué filtra? y no nos metemos ya en los problemas de traducción en el juicio se celebra en tailandés entonces entonces claro ¿qué se está diciendo? entonces yo creo que imagino que Tailandia dijo si montamos la sala y sigue en el juicio por pantalla de televisión seguro que alguno esconde una cámara enana en algún sitio que es de los menos de los menos precios y nos graba el juicio y nos la ha liado y ahora lo ponen lo ponen en España y búscalo tú claro y ese tío se va del país y ya la has liado pues yo creo que quizás por eso no se la jugaron pero bueno esto ya es esto ya es bueno mi idea de lo que pudo haber ocurrido la cuestión es que yo creo que se vieron colapsados de cómo lo hacemos a quién dejamos entrar a quién no dejamos entrar oye se nos va a llenar de gente cómo los paramos en la puerta ¿qué pasa? que el fin de semana el viernes ya estaban por ahí rondando la prensa española ya se iba para allá además que aquello Tailandia es un país que está acostumbrado a que la gente no se sobrepasa a que la gente tiene ciertos límites yo te puedo comentar una cosa yo hice un directo en Samui en diciembre para un programa en diciembre o no en noviembre para un programa que era a la medianoche de Samui y dije voy a hacerlo a la puerta a la puerta del juzgado que hay un cartel donde se hacen todos los directos que hay un cartel el que sale en todos estaba lloviendo a mares ahí uno no se puede poner entonces yo dije voy a ponerme un poco hacia el hacia el hacia el edificio y las puertas estaban abiertas de par en par y no había nadie no había guarda de seguridad cojo la moto me subo para arriba todo a plena oscuridad pero el edificio encendido como si fuera una iglesia ¿sabes? en plan pero era como una película ¿sabes? imagínate imagínate toda la explanada a oscuras totalmente apagada y el edificio en lo alto de esas escaleras plenamente iluminado a la medianoche era como era como una película esta de terror y digo voy a subir arriba y digo estarán allí organizando algo no hay nadie todas las luces encendidas todas no había nadie digo voy a ver si está la puerta abierta y estaba abierta la puerta digo pero es que no es que tuviera es que no es que estuviera abierta la puerta de que yo fuera a empujarla que ya estaba abierta es que digo aquí una persona sin escrúpulos entra claro lo que una persona sin escrúpulos igual no sabe es que una cosa es que aquello esté abierto y otra cosa son las consecuencias de tú entrar en un edificio público en horas fuera en horas que se supone que está cerrado pero allí no no lo harían o sea en plan yo tuve por ejemplo el tiempo que tuve y a mi me flipó porque Frank se paraba a lo mejor en cualquier centro comercial a lo mejor dejaba el coche arrancado con los móviles con la cartera con no se que todo ahí yo decía esto aquí en España es impensable que tu dejes el coche abierto con las carteras con las cosas no se que y claro cuando la ley es normal cuando la cárcel es más dura y la ley es más dura tú estás con tu ordenador de mil y pico euros en una cafetería te vas al baño y el ordenador lo dejas claro claro exacto o sea me refiero me refiero que son cosas que son cosas que me refiero ellos son ellos saben que la gente respeta mira yo el domingo pasado el domingo pasado me adquirí una moto me adquirí una moto me dejé la cámara más profesional que tengo con dos objetivos un equipo de mil y pico euros me lo dejé en la moto de alquiler en bueno en el espacio donde ponen las piernas transcuta devolví la moto una gente muy maja devolví la moto me había olvidado y la cámara devolví la moto el tipo la aparcó en la calle y a cabo de dos horas el tipo me llama oye que tengo aquí tu número de cuando dejaste tu número deja una cámara de fotos y yo digo ahí va la hostia estaba yendo al aeropuerto ya joder me había ido a tierra firme había cogido un barco y digo que locura me has dejado la cámara de fotos la cámara de fotos mil y pico euros de equipo la cámara estaba en la moto colgada o sea donde los pies en la calle con un tráfico de gente arriba y abajo arriba y abajo y nadie se dio cuenta y el tipo este cuando lo fue a alquilar a otra persona dijo es que hay una cámara y en ningún momento el tipo dijo oye este tío ha perdido su cámara que se acueste ¿no? el tipo me llamó oye que claro entonces por eso un edificio como este está abierto claro en plan ¿por qué? porque de allí se fueron dejan abierto el edificio dejan abierto el edificio tú te puedes colar dentro claro si tú te cuelas ojo hay un problema o sea al día siguiente porque yo estaba videovigilado hombre al día siguiente al día siguiente igual igual más vale que te vayas del país claro donde me refiero es claro entonces ellos están acostumbrados a esto las autoridades se las respetan mira una frase que me dijeron estaba yo ahí con 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 un grupo de periodistas españoles el primer día a las 8 de la mañana antes de que abriera aquello y ya estaban los pocos que habían ido allí que eran de la agencia France Press y estaban allí pues eran eran 5 cámaras y iban todos vestidos de negro a mí me siempre me ha hecho mucha gracia porque todos los porque toda la gente que se dedica a la información y a la ficción digamos a la producción audiovisual visto en negro dos semanas dos semanas antes había estado en la playa y estaba grabando un anuncio un anuncio como los staff ¿no? sí es en plan pero visto en de negro con manga larga y pantalos largos o sea ojo poca broma yo me acuerdo que estaba en la playa hace dos semanas siempre me había parecido curioso pero estaba en la playa hace dos semanas y estaba viendo que estaban grabando un anuncio de televisión con un chico muy guapo que es un actor muy famoso que estaba en la playa diciendo que bueno era un anuncio benéfico de que hay que limpiar si te encuentras un plástico en la playa por favor recógelo que el medio ambiente es muy importante y estaba el equipo de 20 personas de producción de arriba a abajo todos de negro en la playa calor sofocante en medio día entonces yo dije nunca les he preguntado por qué visten de negro que me lo imagino ¿no? pero voy a preguntarle le dije oiga ¿por qué visten de negro? siempre me dice por respeto a la institución ¿por qué? y digo ya ¿por qué? porque habéis venido a un juicio y me dice bueno no nosotros vestimos siempre de negro por respeto a la institución o sea para no destacar porque no queremos ser protagonistas dice entonces que bueno por eso yo también lamenté lo de que en Irlandia lo del decoro es muy importante entonces en la puerta del juzgado de CosaMuy pone ahí que no se puede entrar con pantalón corto ni con chanclas ni con nada de esto entonces claro esto es una cosa a tener en cuenta yo me acuerdo que a mí había gente que me decía oye ¿por qué vas vestido con pantalón largo de camisa? y yo porque hay unas normas de decoro ya parece mucho calor ya pero es que no se trata de que haga mucho calor es que se trata que ellos esperan esto de ti entonces si ellos esperan esto de ti ya pero que con esto te ponen un cartel y te prohíben el jugado ¿sí? sí, sí, sí aquí la gente hombre aquí con mucho que te llamen la atención si llevas un gorro o una gorra oye quítate la gorra eso lo visto en alguna ocasión en mi Instagram en mi Instagram puse una foto muy bonita claro entonces pasan cosas pasan situaciones situaciones que son cómicas un día estaba yo en el juzgado y llega un testigo importante a declarar y llegó en chanclas y pantalón corto y te dicen que no puedas queder en chanclas y pantalón corto y dicen ¿y ahora qué hacemos? dicen no se preocupe que tenemos la solución y le sacan y tienen allí en el armario como las togas ¿no? unos pantalones de elefante que son los que llevan los turistas unos pantalones de elefante estos así bombachos anchos unos zapatos y unos zapatos sorteras y gracias a Dios la ropa para entrar a declarar al juicio y dices en realidad ha entrado de una manera que queda más feo pero es que se trata de no mostrar eso también está relacionado con el budismo los pies son una parte impura ni se te ocurra entrar con los pies descaltos las piernas son la parte las piernas no se pueden mostrar entonces está relacionado el acto más del decoro van relacionadas con el respeto a esa autoridad con el respeto a esa jerarquía superior que comentábamos antes ese respeto a los mayores a las personas más importantes al puyai que se vendría a decir en 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 lenguaje tailandés y entonces pues claro esto y esto es una cosa es uno de los miles de conflictos entre Tailandia y España en este juicio que es en España la gente se cree que tiene derecho a todo porque por suerte hemos vivido procesos democráticos que nos han dado unas libertades increíbles y con esas libertades increíbles lo que nos ocurre es que que bueno que luego hay quizás lo que puede ser un exceso que es si tú vas a un país extranjero donde allá donde fueres haz lo que vieres tú no puedes decir es que hace calor ya pues se hace calor y la prensa tailandesa va a vestir de negro que lo de vestir de negro ya es una exageración yo yo me pongo camisa negra pero fíjate el detalle que están aquí en la puerta esta gente liando la tangana en los jugados si tú crees que si la prensa se hubiera comportado de otra forma hubieran tenido un poquito más de información en estos días si que hubieran yo no sé si la decisión un poquito por lo menos de dónde están es mi opinión pero yo no sé si el juez ese domingo loco para los medios de comunicación en que se empezó a filtrar que el juez había dicho que no iba a entrar nadie de los medios yo no sé si esto fue algo planificado o si fue una decisión de última hora del juez Finlandia es un país que le encanta improvisar es a ver por dónde sopla el viento yo creo que igual estaban diciendo cuando llegue el momento ya lo decidiremos ojo habían avisado que iba a ser a puerta cerrada tiempo atrás pero esto fue en agosto pero bueno igual allá por donde sople el viento allá tiraremos en plan demos transparencia si podemos pero igual ese fin de semana piensa que tú los equipos de televisión el viernes el sábado ya estaban por ahí rondando igual dijeron oye aquí hay una gente que está yéndose lo que decía yo antes de que ellos tienen el edificio abierto de par en par porque confían porque saben que nadie va a ir allí a hacer nada pero claro la gente está yendo por ahí y dicen están empezando a hacer directos están subiéndose aquí están diciendo cosas a ver si lo que va a ocurrir es que es que nos la van a liar un lío oye pues cancela cuando dicen que quien filtre algo lo meten en la cárcel cuando se dice que el juez ha dicho si alguien si alguien filtra algo sale algo de lo que está pasando aquí dentro voy a buscar y vamos a averiguar quién ha sido el que lo ha filtrado o sea te pueden meter en la cárcel realmente si él quiere si si él quiere si son países con tintes dictatoriales que tienen estas leyes ellos saben que no lo van a poder impedir y también saben que no son malvados y que van a permitir hasta cierto punto las filtraciones pero lo hacen para al menos impedir a grosso modo que aquello se filtre lo que no quieren es que entre alguien y que luego lo digan que luego ha ocurrido sí que ha habido alguna filtración con nombres y apellidos también pero claro es lo que decía antes de que ellos van con esa idea del padre que trata de aleccionar a sus hijos y que dice no digáis nada o seréis castigados a lo que no se dan cuenta es que la prensa española va por otros derroteros coño la Carmen Balfago está el otro día dijo en Antena 3 en su sole yo todo lo que estoy contando me lo cuenta Rodolfo y me quedo así y digo y ya cállate que está que está allí el hombre sí claro las filtraciones no se han podido impedir y no se van a poder impedir el problema de estas filtraciones es que debido a que no han dejado de entrar a nadie pues estamos pagando el hecho de que no haya prensa libre allí informando ¿qué ocurre? también hay que tener en cuenta se ha mentido muchísimo aquí se ha mentido ya sea ya sea ya sea por por iniciativa propia o simplemente por desconocimientos y errores de traducción pero aquí ¿qué ocurre? que aquí la prensa la prensa que supuestamente debería ser seria se ha visto contagiada se ha visto contagiada de los tabloides y de las malas prácticas de alguna gente de internet la prensa debería ser rigor o sea la prensa lo que debería ofrecer es si no tiene inmediatez da igual pero que cuando salga algo en un medio de comunicación contrastado que aquello sea real o sea es un medio claro esto ha dejado de existir los medios de comunicación están tratando de competir con internet y no pueden ni van a poder jamás porque a día de hoy internet se les está comiendo todo o sea todo el mercado toda la gente joven se está se está yendo a internet pero es que encima claro internet hay muchísima gente hay inmediatez hay comunidades no es que tú mandas a un periodista no es que hay mucha gente allí se lo va a contar al del canal este al canal otro entonces para competir con la inmediatez de internet los medios de comunicación lo que han intentado es ser más rápidos y cuando se es más rápido no se puede contrastar yo recuerdo cuando yo estaba de periodista económico hace 15 años en Barcelona tantas noticias que tú no podías dar oye que tengo esto vale pues ahora me tengo que ir a contrastarlo contrastarlo eran horas pero era vete aquí vete allá oye que no lo he contrastado ¿qué hacemos? vale pues ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo en boca de este pero este tiene autoridad no pues no tiene autoridad pues no puede sacarlo no puede sacarlo y aparte de esto también el exagerar ¿no? o sea se junta el tiempo si se hace el trabajo bien el tiempo que perderían y también que el titular tiene que ser más llamativo de lo que realmente sea porque hay 800 medios y el título tuyo o la foto tuya no es la más fuerte vas a trabajar para nada claro entonces tú lanza un titular y luego ya te arrepentirás yo he visto errores flagrantes que en muchas ocasiones yo considero grande la traducción estamos hablando de tailandeses que hablan el inglés de aquella manera y luego de españoles que a veces tampoco hablan tan buen inglés y que vienen con el estilo occidental de yo voy con mi inglés a todas partes y aquí me van a entender y no lo siento esto es Tailandia la mayoría de ocasiones van sin traductor cuando esto bajó un poco sí que había medios de comunicación que llevaban a su traductor cuando llevan a su traductor y el traductor es digno y todo esto pues las cosas funcionan mejor pero ¿qué pasa? los traductores cuestan dinero y los traductores a veces no te dicen lo que tú quieres escuchar y claro a veces llegan noticias y oye yo escucho esto por aquí yo escucho esto por allá y esta semana vi errores de traducción que se convirtieron en noticias ¿qué ocurre? aquí hay que entender Tailandia no sabe nada del caso Sancho entonces cuando llegan allí todos esos actores importantes y esos protagonistas para los tailandeses son desconocidos ellos no conocen el rostro de los padres del acusado ni saben quién es Juan Guespina claro pero luego los españoles no entienden lo que están diciendo los tailandeses entonces se equivocan yo vi el caso entró una persona y dijeron ¿cómo se llama? pues aquí los tailandeses están diciendo que se llama que se llama Lamu Lamu ¿quién es Lamu? y Lamu no existía se lo habían inventado habían escuchado un nombre le habían dado vueltas oye mira que está ahí Lamu no hay Lamu no existe ningún Lamu ¿qué era? no era nadie era un nombre que no era el nombre de nadie habían escuchado imagínate escuchan a españoles hablando en español y dicen ah pues se llamará Lamu que se estarían diciendo cualquier cosa y dicen si un tal Lamu claro ¿por qué? ahí estaba la insistencia de los periodistas españoles que le insistían a los traductores dime 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 oye esto lo otro oye dime cuéntame 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 ¿qué pasa? que todo esto se van haciendo bolas se van haciendo bolas se van haciendo bolas y al final pues bueno se van dando por sentado cosas que no son ciertas yo en agosto del año pasado y luego en septiembre eso no era en agosto ¿no? porque era en agosto yo me hinché a decir en un montón de canales de televisión lo traté de decir de la manera más respetuosa más rigurosa pero fui a decir que no iba a haber vis-a-vis ¿tú te acuerdas del famoso vis-a-vis? iba a haber un vis-a-vis de Daniel Sancho creo que era por el cumpleaños del rey algo así era ¿no? sí que era por el cumpleaños de la reina que en realidad el cumpleaños de la reina era el cumpleaños de la reina madre que ya había ocurrido en julio o sea que se dijo aquel bulo yo no sé dónde salió aquel bulo no tengo ni idea no había vis-a-vis ¿no? no hubo nunca vis-a-vis pero yo lo llegué a decir por adictiva y por pasiva en el programa de televisión dije con la ley en la mano la ley no lo contempla estas cosas además se publican en lo que viene a ser el BOE de Tailandia que es la Gaceta Real la Gaceta Real no lo lleva yo no sé quiénes son vuestras fuentes no pero se ha dicho que se va a hacer vale y se estuvo hablando de esto eternamente que sí que sí que sí y finalmente llegó el día que tenía que pasar y no se hizo porque yo lo que dije es a ver que la ley tailandesa es muy clara hay que leerse la en tailandés entonces la ley tailandesa es muy clara yo fui a una persona y le dije vamos a buscar esto una persona que trabajaba en tribunales y me dijo pues mira esto es para las condenas que las condenas primero que tiene que haber una condena claro no está una condenada después tiene que tener menos de 10 años de condena tiene que 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 mostrar buen comportamiento que eso sí que podía cumplirlo y se realiza en año nuevo español o sea en año nuevo internacional y en año nuevo tailandés o sea tú lo puedes solicitar en ese momento que precisamente se volvió a plantear esta idea ahora en año nuevo tailandés no se cumplía ninguna condición ojo es tailandia aquí las las leyes se pueden torcer fácilmente es en plan es un preso muy polémico eh y deciden hacer esto estaba el padre en aquel momento incluso yendo todos los días y la madre yendo todos los días llevarle la mochila por el cumpleaños de la reina entonces aquí a mí me suena alguien dijo algo si yo me acuerdo esa noticia que la comentábamos le metió le metió jaleo a todo esto eh y al final se perdió igual que ocurrió con la cárcel aquella no es que no está Daniel Sancho en Samu y está en Suratani y entonces la gente ah pues es que se mueve de cárcel ah y decían y claro y decían aquí está es en la cárcel es en la cárcel de es en la cárcel de Suratani que está en cosa muy porque la gente lo buscaba en Google Maps y yo lo que decía la gente eso no es una cárcel eso 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 es un eh eso era no me acuerdo lo que era pero era un sitio de recambiciones civiles sí pero era eh la confusión era porque eh había un nombre de la cárcel que en realidad era la isla de Alhada o un rollo claro porque porque Suratani es la es la región entonces no ya me acuerdo lo que era era la en el mismo sitio donde está Daniel no sé si está todavía en el mismo sitio pero en aquel momento en el mismo sitio donde estaba había tres edificios y uno de ellos se llamaba como aquella isla y al claro y al hacerle el dibujo el bicho lo interpretaron como no no esta es una isla y el otro es aquí el ferry y el otro y se fueron a dos horas sí 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 exactamente me acuerdo me acuerdo de esto qué bueno fue eso entonces claro la gente decía escribirá en Google Maps y ha aparecido esto lo otro entonces claro qué pasa que aquí aquí no va a haber nadie para decir que están equivocados nadie va a decir oiga usted está equivocado ¿por qué? porque la justicia tailandesa no va a salir ahí a decir que la prensa española sí ya bastante tiene la justicia tendría que salir todos los días de mentir entonces y luego por ejemplo otro caso notable el primer equipo de abogados importante de Daniel Sancho que fue y el único que fue el único despacho de abogados privado que fue donde estaba Anan que era el despacho de Siam Royal el despacho de Siam Royal era un despacho cuya política es y en aquel momento era la de no filtrar absolutamente nada a la prensa que se les deje trabajar ¿qué pasa? que entonces yo lo hablaba con el con el director de este con el director de este despacho le decía oye mira te han vuelto a poner en boca tuya que estás diciendo eso y digo ¿qué dicen? la gente como él no iba a replicarle la gente decía el despacho de abogados Siam Royal su director ha dicho X y yo le decía mira mira han dicho esto de ti y dice ¿cómo voy a ir? de hecho tienen un rollo que el Marco García Montel le estaba el otro día tirando porque tienen un rollo de que uno ha dicho que él ha despedido y el otro ha dicho que se ha ido E sí sí es que allí bueno es que allí bueno hasta ver hasta ver o sea tú te crees eso de que dime no que si te crees eso de Daniel Sancho de que se esté poniendo chulillo en el jugado en plan papá no porque dice que tiene una actitud chulesca es como tío vamos ya sería el remate no que me lo creo verás tú no lo sé si creérmelo o no pero que ya después de todo lo que tiene que se esté poniendo chulo con el juez allí tío esta gente de Tailandia ha acusado de asesinato y dicen que el abogado de él se duerme que eso lo han dicho en los últimos días que en una de las sesiones se quedó dormido por parte del abogado tú lo ves sonor normal que se duerma a ver por partes bueno primero de todo yo no le doy ningún valor a estas filtraciones pero vamos a comentar el si puede ser yo entiendo yo entiendo que lo de los gestos agresivos o la actitud chulesca de Daniel Sancho que se ha comentado si es cierto que alguien lo ha interpretado así puede ser porque no esté representando los bueno el protocolo tailandés habitual protocolo tailandés habitual un policía aunque te vaya aunque te vaya a enchironar a ti te sonríe y te saluda con respeto luego te luego te luego te mete en prisión pero primero te saluda con respeto y digamos que hay unos códigos de conducta que además están impílidos en el lenguaje y en el lenguaje no pueden existir hay unos códigos de conducta y normalmente se espera que el acusado se comporte de manera honorable según sus códigos de conducta que puede haber ocurrido aquí que si eres una persona que te mueves mucho yo me muevo mucho por ejemplo o sea lo estás viendo o sea yo me encanta gesticular un exceso de gesticulación quizás en Tailandia se puede interpretar de una manera negativa yo si me voy a hablar con una autoridad local lo que hago es cruzo mis dedos o simplemente pongo las manos en las piernas y trato de no moverme y de no levantar la voz o sea hablar como estamos hablando nosotros ahora puede ser levantar la voz yo tengo un amigo mío tailandés que estaba que estaba al lado mío mientras hacía una charla con Albert y me decía oye Luis ¿por qué cuando hablas por internet con alguien hablas tan agresivo? ¿hablo agresivo? claro porque cuando hablamos nosotros en tono tailandés pues bajamos un poco bajamos un poco entonces esto de decir pero esta locura esto que para nosotros es una cosa normal un gesto así allí se puede malinterpretar porque además él a nivel jerárquico estaba en una posición muy mala y en España lo de plantar defensa a veces es eso es yo no he estado el único juicio que estuve en España era porque yo era repartidor de telepizza y me robaron el dinero en la barriada que hay en mi pueblo entonces ese es el único juicio y de eso hace como 25 años entonces yo sinceramente no sé cómo será un juicio en España pero lo que se ve en las películas es que se planta cara plantar cara en Tailandia plantar batalla no está bien visto y como tengas pocas pruebas mal fíjate en España tampoco en España si tú si tú hablas sin permiso del juez sin que él te haya dado la palabra te pega un toque normalmente escucha ¿sabes? bueno pero quizás él él ha visto películas no lo sé pero bueno eso si realmente es cierto juega en su contra si realmente es cierto juega en su contra porque la falta de decoro y de respeto a la institución se penaliza o sea no no le no le va a ayudar si no le caes si no le caes bien al juez que es el que tiene tu vida en sus manos en esos momentos claramente le perjudica ¿no? pero lo de que lo de que el abogado se duerma es que eso ya no hay interpretaciones bueno a ver yo nunca nunca he entendido del abogado defensor de oficio en algún momento llegué a especular dije a ver si esta gente lo que tiene es un despacho de abogados potente tailandés yo sinceramente lo del despacho de abogados español no le veo ni pies ni cabeza ah pues yo le veo una explicación a eso verdad no que sea buena explicación pero que es la explicación que yo creo que es que no encontraban un abogado que siguiera que siguiera las órdenes o las estrategias del español que es lo que quieren hacer eso está claro eso está claro pero yo lo que pensé es dije igual lo que tienen aquí es un despacho potente en la sombra en la sombra para que les dé un poco de orientación o oriente un poco al tailandés de oficio ¿por qué? porque dije hombre digo hombre no va a ser no va a ser lo que está comentando aquí la prensa cuando decía es que hay 57 testigos dije yo la fiscalía y la defensa han presentado los mismos testigos teniendo en cuenta que la defensa es de oficio a mí no me cuadraba y digo a ver si aquí han contratado a alguien y no lo sabemos pero claro y esto no hay especulaciones mías ¿por qué? decía no querrán que la gente sepa quién es dicho despacho porque seguramente dicho despacho habrá dicho yo no quiero que se me relacione con este caso un caso que seguramente voy a perder entonces que les estén asesorando a día de hoy pienso más que que han cometido en mi opinión el error de querer aplicar justicia española a través de Daniel Sancho en Tailandia el abogado de oficio se duerma hombre pues mira el número dos del gobierno militar tailandés que estuvo desde 2014 hasta el año pasado el número dos llegaba a dormirse casi cada mes en los actos de congreso entonces cuando una persona no se toma en serio sus obligaciones se duerme o sea yo no lo veo no lo veo tan no lo veo tan extraño o sea me parece una falta de respeto me parece una falta de respeto por parte del abogado tailandés pero bueno ya te digo esto es darle alas al a quien ha filtrado eso y quizás lo que tendríamos que plantearnos es qué sentido tiene filtrar eso decir que tiene un mal abogado puede ser que quien lo esté filtrando puede ser que quien lo esté filtrando lo que quiera dar es imagen de que si se pierde el juicio es debido a que el abogado no es bueno no lo sé es que yo lo que me planteo con las filtraciones es claro cuando hay una filtración a quien beneficio hay algunas filtraciones que si pueden ser porque Rodolfo habla con sus abogados Carmen Balfagón está en la tele todo el tiempo Marco García Montes también ya no sé yo si por la defensa de Wien Arrieta porque al final son gente que a ver hay gente que está dentro de la sala yo no yo no acusa a nadie lo dejo claro pero entiendo que hay gente que está dentro de la sala que realmente si está en contacto con los medios entonces a lo mejor no que los filtren a propósito pero a lo mejor del boca a boca a lo mejor te cuentan alguna cosilla y hay otras personas que por estar en televisión pues alguna cosilla te traiciona y lo cuentan ¿me entiendes? pero habrá alguna cosilla y por dinero y por dinero cuando ya termine el juicio o cuando ya vaya terminando Luis que ya haya un veredicto si si permitirán un poquito más los jueces que haya información clara y a lo mejor parte del sumario o argumentación claro ellos deberían presentar esto ellos deberían presentar esto yo me imaginé que incluso tras cada sesión hubiera algún tipo de información por parte de ellos pero bueno es que si no quieren no la van a dar a mí me sorprende me sorprende mucho este este movimiento porque lo que está dando alas es a estas filtraciones que hemos de creernos a pies juntillas o que hemos de digo que hemos de coger con papel de fumar y plantearnos si realmente son reales o no y a quién benefician a veces yo me iba a plantear como si hubiera dos juicios hay un juicio en España y un juicio que ocurre dentro de de una sala de un tribunal tailandés y claro que es preparar el terreno para limpiar el el nombre y la figura y la figura de Daniel Sancho mi opinión en mi opinión la estrategia de plantar cara esto ya lo he dicho muchas veces yo no comparto que tratar de justicia de que tratar de atacar a las instituciones tailandesas como es a su policía vaya a dar buen resultado a la estrategia que están llevando es como si estuvieran en un juzgado occidental prácticamente exactamente esto es plenamente arriesgado porque primero de todo el juicio tailandés ya sabe como es su policía o sea no le va a pillar de sorpresa entonces entonces pero de todas maneras esto que dicen es que yo no le veo sentido ninguno no sé si tú encuentras una explicación lo de la irregularidad de la policía a la que quieren atacar en principio que si es un papel que le ofrecieron un papel a Daniel para que Daniel firmara que lo engañaron vamos a ver que papel le pueden dar que cambie lo que es la conclusión que se saque de si se prueba o no se prueba que hay un asesinato o un homicidio o sea que haya firmado un papel que es lo que que puede poner en ese papel para que cambie ese destino pues mira que le hayan dado un papel en tailandés si le hayan hecho firmar sin duda yo lo he visto porque yo he estado ahí asistiendo a un amigo mío en el calabozo después de pasar una noche y que había pasado una noche porque no había querido preparar un papel en tailandés que no sabía lo que ponía decía si te venga mi abogado yo aquí no firmo nada cosa que es muy bien hecha que le hayan dicho que le hayan engañado a mí me lo creo que le hayan prometido algo que luego no hayan cumplido para pero es que para forzar una una confesión claro claro pero aquí yo también pienso Daniel Sancho a mí la gente que lo conocen que ha tratado con él me dice que es una persona sumamente inteligente ¿no? pues una persona sumamente inteligente entendería que no que firmar papeles y hacer caso de que tras un asesinato lo confíasas y te van a llevar a España o sea yo no lo veo no lo veo fácil la verdad no lo veo nada fácil aquí entramos entramos en un terreno entramos en un terreno complejo entramos en un terreno muy complejo ya te digo a mí esta estrategia me parece difícil porque es que aunque aunque se demuestre que la policía mintió para forzar una 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 declaración la declaración y las pruebas siguen estando allí es que es lo que yo veo y que o sea en plan claro porque ellos intentan como atacar aquí en España sí que hay veces y esto yo hay veces que le veo sentido y otras veces que no que se que se pueden atacar más que los argumentos en un procedimiento los temas de formas procesales errores errores del juez errores de procedimiento ¿cómo se llama? la ley procesal ¿no? en plan y es como en Tailandia no o sea si tú has matado se demuestra que hay premeditación o lo interpreta el juez que ahora vayan al principio a que si el policía te convenció y te engañó derechos humanos ¿qué quiere? ¿que inicie la investigación? en Tailandia no vale ya el cuerpo o no vale ya la o sea es que no tiene sentido ninguno y si miramos el caso es que claro este caso es poco complejo el caso de David y Hannah que comentaba al principio dos británicos brutalmente asesinados en la isla de Cotao en 2014 el juicio se celebra al año siguiente un juicio tremendamente mediático porque la investigación policial fue cuestionada desde el primer momento porque primero apuntaba a ciudadanos tailandeses locales y luego de repente cambió a los acusados eran dos trabajadores inmigrantes birmanos que estaban cerca donde ocurrieron los hechos y que según la declaración forzada pues ellos de repente se encontraron de repente se encontraron totalmente calientes fueron allí y decidieron violar a la chica y matar al chico y luego matarla ya también en dicha investigación policial las pruebas eran mínimas las pruebas eran una grabación de seguridad a una distancia enorme de donde ocurrieron los hechos de los birmanos tocando la guitarra y bebiendo alcohol nada que ver con con las pruebas que hay aquí entonces claro luego encima las pruebas de los rastros adn no lograron confirmar que hubiera restos de los dos birmanos acusados en los cuerpos de las víctimas y adn de otras cosas pero entonces aquello la audiencia tailandesa y mucha gente en inglaterra cuestionó que aquello fuera cierto era a ver si van a ser cabezas de turco ojo que en Europa ojo que en Europa esta estrategia que están siguiendo si sería válida si claro claro que ha habido casos muy mediáticos y muy serios y muy importantes que se han anulado por completo por una frase de una jueza exactamente pues aquí aquí pasa aquí claro aquí es totalmente al contrario si te pongo el caso de los birmanos que fueron condenados a muerte con los fiscales diciendo que ellos no eran culpables con la presión mediática con una escasez de pruebas con una defensa potente y con una declaración por parte de los birmanos que decían que habían sido coaccionados por la policía mediante la violencia y aún así el tribunal de Cosa Muy los condenó entonces que bueno esto es muy buena la sentencia el juicio fue en otoño pero la sentencia se la guardaron para el 24 de diciembre así aligeraban la presión mediática de los ingleses en plan a ver quién viene el 24 de diciembre a seguir un caso pero como como que la sentencia la programa la sentencia la sentencia de Daniel Sancho no se sabe cuándo va a ser hay medios de comunicación que ha dicho que va a ser el 2 de agosto pero el juez decidirá el juez va a decidir si la quiere dar el día que acabe el juicio o si la quiere dar meses después si pero eso no es como o sea no funciona igual aquí en España que se la mandan a las partes sin fecha o sea cuando hay un día que se programa en el caso de los birmanos se programó en otros casos se ha programado entonces pero que no es automática o sea no es acaba el juicio y hay sentencia o sea puede haber puede acabar el juicio el día 3 puede acabar antes y puede haber sentencias al mismo día ese mismo día de finalización o puede haber sentencia más adelante eso dependerá dependerá el juez entonces pero bueno lo que venía es si en el caso de los birmanos estaba tan poco claro se les condenó a muerte en el caso de Artur Segarra las pruebas no eran tan contundentes como como las de como las del caso de Daniel Sancho o sea no aparecieron los instrumentos ni había tickets de compra las cámaras de videovigilancia tenían tenían peor definición no había ninguna cámara de videovigilancia delante que funcionara delante de la de la habitación donde ocurrió todo a Artur Segarra se le condenó a muerte igualmente entonces a ver para que la gente lo entienda y no es broma a Daniel Sancho le hubiera interesado más hacerse budista y pedí perdón yo creo que esa era la estrategia que tenía el primer abogado ojo el despacho de Sallan Royal por muy amigos que seamos no me ha dicho ni mu de la estrategia porque ellos son muy serios y no me han dicho nada pero sería lo lógico entre Inlandia yo creo que la estrategia que estaban que querían seguir era primero te declaras culpable porque oye si está todo en tu contra declarate culpable así a minoras segundo pide perdón pedir perdón es capital o sea es un país budista entonces que la víctima se vea recompensada por el perdón clave tercero compensación económica cuanto más alta mejor o sea y cuarto bueno si cuarto se puede hacer monje budista pero a partir de allí ya era tirar hacia el hacia el enajenamiento estaba en una situación pero no echarle culpas a la víctima pero ¿de cuánto crees que podemos estar hablando de diferencias si hace eso que tú nos dices? 15-30 años de condena si eso es realista no lo sé no lo sé estos días hablaban del caso de del caso de otro preso español el de Carlos Alcañiz yo no sé si es verdad todo lo que se ha dicho pero la cuestión es que Carlos Alcañiz ha evitado ir a a la prisión de a la prisión de Bangkok a Van Kwan al Hilton después de haber asesinado a otro extranjero entonces pues no lo sé no lo sé pero lo que parece claro lo que lo que parece evidente es que bueno primero de todo si tú te declaras si tú te declaras culpable directamente ya la pena de muerte no te la van a poner ya va a ser una cadena perpetua compensación a las víctimas es una cosa muy realista pero si luego aquí viene otra historia si hubieran centrado en encontrar informes médicos que hubieran declarado que Daniel Sancho pasaba por una situación inestable a nivel o sea transitoriamente transitoriamente en una situación inestable o que mentalmente estaba desequilibrado por X motivo o que o que había consumido algún tipo de estupefacientes o que no estaba en pleno uso de sus facultades o que lo que sea lo que sea eso yo creo que hubiera funcionado mejor creo pero no lo digo porque yo sé nada lo digo porque pero informes tailandeses no informes occidentales totalmente o sea ir allí ir allí con los informes eso es muy feo esto claro muy feo no pero esto para un tailandés es muy feo que tú vayas con un informe psicológico de un de una persona occidental ¿por qué no me traes el informe psicológico de alguien en Tailandia? que vengas con informes forenses es que qué validez tiene además puede ser un informe forense o puede ser un informe que te has hecho tú en el paint cuando la gente dice cuando estos días decían la posible negociación de la bueno de la defensa y de la y de la acusación ¿sabes? por parte de de los abogados de de la familia Arrieta con los abogados de Sancho para que acuerden una compensación y todo esto y quizás rebajar la pena bueno aquí se están olvidando de una cosa los abogados de Edwin Arrieta están allí para ver lo que ocurre o sea tanto el tailandés como por supuesto Espina están allí que ellos pueden dar apoyo sí pero ahí es la fiscalía ahí es el fiscal el que se presenta a ese juicio y el que se enfrenta al acusado o sea entonces el acuerdo que puede hacer que pueden hacer la defensa la defensa privada de Arrieta no vale nada no vale nada que estarán dispuestos a negociar sí que puede influir en la decisión de la fiscalía también por esto que he dicho el perdón el perdón el arrepentimiento la compensación vamos a mirar por ejemplo si por ejemplo si por ejemplo miramos cuando hay un homicidio imprudente en Tailandia de alguien que coge un coche y borracho o con estupefacientes mata a una persona sin querer o si esa persona es rica lo primero que hace es compensar a la familia de las víctimas se arrodillan se arrodillan delante de ellos luego compensan económicamente lo que tenga que ser tratan de que esa compensación sea aceptada por parte de los familiares de la víctima si se tienen que hacer monjes budistas se hacen monjes budistas claro a lo que me vengo a referir aquí si plantas cara que sepas que van a por todas contra ti entonces yo siempre lo dije Daniel Sancho para poder otra vez mi opinión para poder lograr la inocencia no le va a bastar con demostrar que hubo irregularidades o inexactitudes en la investigación policial lo que va a necesitar es que demuestre que es plenamente inocente y eso no para eso no valen los informes psicológicos todo eso que se ha dicho de que no sé si es cierto de no es con los informes psicológicos de que una persona que deja un carnet de conducir con una moto en la cual va a transportar unos restos mortales esa persona pues pues no lo hubiera hecho así bueno claro eso es el informe psicológico de alguien en España ¿no? y esto lo puede coger el juez es como los testigos pues bueno si los testigos van y son amigos ¿qué van a decir? claro yo siempre lo he dicho sí en todas partes como bueno los testigos para mí es que en un juicio tiene que haber los testigos que tengan algo que aportar pero de manera literal que tenga que estar este testigo aquí porque este testigo te aporta esto pero que vengan a darte testimonio o sea imagínate alguien que tenga una grabación alguien que tenga una llamada alguien que tenga yo que sé pero claro que un testigo que tú me traigas un amigo que tú me traigas yo los testigos siempre he visto cuanto menos respecto al tema de la defensa de Ewing tenemos un vídeo bueno por nuestra parte no hay ningún acuerdo no hay ninguna negociación no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento la familia estoy convencida convencido que aceptaría ese perdón pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón él tiene que reconocer también el asesinato con permitación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria y lo único que se está pidiendo es justicia lo que conforme a derecho nos corresponde por lo tanto no hay ninguna negociación el dinero no va a traer a la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia lo que está buscando la familia es que haya una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Dania Sánchez en donde el desarrollo y el conocimiento de cómo se actúa allí es muy diferente a cómo se actúa en nuestro país en relación al respeto que hay que tener a la autoridad judicial por lo tanto nosotros podemos matizar y reflexionar que estamos convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación todas las testificales se están desarrollando con absoluta normalidad en el sentido que están viniendo a ratificar lo que habían dicho anteriormente en sede policial y no nos estamos encontrando ninguna sorpresa ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la fiscalía y como consideramos nosotros que fue que Daniel Sancho acudió a Tailandia días antes de cometer este atroz crimen con la premeditación y con la intención de acabar con la vida de Edwin Arrieta por lo tanto ahora estamos muy centrados en que esto sea lo que tiene que quedar probado esa forma de acabar con la vida de señora Arrieta y que esto se considera conforme a la ley tailandesa un asesinato con premeditación en relación a la pena que imponga su señoría y dentro de mi posición jurídica la familia me ha pedido expreso respeto a la ley tailandesa y que no realicemos ningún juicio de valor en relación a Rodolfo puedo decir que ha tenido con nosotros un trato humano un trato excelente y me llevo en mi intimidad el haber podido compartir con él algunos momentos que demuestran que es una persona con una sensibilidad como he dicho en alguna otra ocasión que empatiza con el dolor de la familia no, no hay dos víctimas hay una víctima que es Edwin Arrieta hay muchas víctimas por parte del lado de la familia que no van a tener un hijo que han perdido un hijo que han perdido un hermano hay un gran dolor por haberse ido de haberlo matado y además por la situación de precariedad económica en la que ha dejado a una familia que era totalmente dependiente de Edwin Arrieta por lo tanto aquí solo hay una víctima si se puede matizar creo que podría haber alguna víctima colateral que son las familias pero ahora mismo no estamos aquí para analizar eso por lo tanto el asesino de señora Arrieta no es ninguna víctima es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y por lo tanto todo el peso la ley tailandesa tiene que caer sobre es que claro el padre quiere vender ya no solamente el tema de el tema de de los errores policiales judiciales y demás sino que por lo visto hay una cosa hay una parte en la ley tailandesa que si se demuestra que ese homicidio involuntario hubiera sido por una pelea tras un intento de abuso sexual o de agresión sexual entonces la solución por lo visto eso me lo dijo triun no sé si si eso es así al cien por cien pero claro una posibilidad muy fantasiosa en mi opinión totalmente pero bueno aquí lo más importante es lo que estaba diciendo Espina al fin y al cabo al fin y al cabo la negociación no puede existir es que una negociación la negociación en primer lugar porque no está claro no es un delito que no persiga la fiscalía porque la víctima perdone hay delitos que si la víctima perdona puedes retirar la denuncia no sé qué pero en este no en este está la fiscalía no porque claro porque es es el fiscal el que se el que se el que se enfrenta a ti entonces todo esto de las negociaciones y demás es muy innecesario eso sí que le ayudaría claro le ayudaría cuando porque ahora ya después de haber después de haberse declarado inocente de asesinato premeditado de haber cambiado su declaración ahora otra vez bueno pues podría ser podría ser pero pero no serviría no serviría demasiado pero esto venía con lo de antes la gente escucha cosas y se crean artículos y se crean opiniones y se lanzan noticias en plan la noticia de la negociación esto lo leí y dije pero pero qué negociación qué negociación van a tener claro entonces se está hablando de cosas que en realidad no están ocurriendo y que y que nadie las está contrastando y que y que no se contrastan y que bueno aquí ya es cosas como esta que al fin y al cabo vienen a decir que el medio es Tailandia lo conocen muy poca gente y no se está contando con ellos o sea no se está contando con abogados tailandeses no se está preguntando y yo considero que esa estrategia de la defensa de basarse solo en el derecho internacional pues no les va a dar muy buena muy buen resultado pinta mal pinta mal me pasa una cosa Luis y es que yo tengo aquí para hablar contigo dos horas más y las estaría gustosamente porque estoy súper a gusto contigo pero hombre me da puro por ti porque allí son como las una o las dos de la mañana ya nos hemos enrollado aquí cerca a las dos y me da muchísimo apuro así que si te parece que te invite muy pronto otra vez aquí tienes tu casa y yo estaría encantado y creo que la gente también porque están súper entretenidas y ya te digo o sea tenía aquí para hablar contigo otras dos horas más o sea literalmente más de la mitad así que si gustas te puedo invitar dentro de tres cuatro días y hablamos por privado y concretamos el día y es que realmente me pongo aquí a hablar de Tailandia y me pongo a hablar de cosas y voy para atrás y para adelante y le doy vueltas y al final esto se que es por ti o sea que yo por mí ya ves tu prisa ninguna porque para mí son las ocho y media de la tarde yo me puedo pegar aquí hasta la hora que tú quieras pero me están dando cosas porque allí seguramente te estoy matando mañana mañana se reanuda todo si es que aún falta mucho aún falta mucho ¿tú crees que va a faltar mucho realmente? porque yo respecto a eso tengo mi duda yo no creo que llegue a mayo pues a ver esperémonos todo ¿no? claro porque pensamos que la justicia tailandesa ha tratado de ponérselo difícil a los medios españoles entonces bueno pues si lo del Songkala era una estrategia que yo ya lo sabía ya que es que se veía claro en plan has puesto las fechas aquí para que la gente venga y les puedas meter seis días del tirón porque esto se hace siempre de ampliar la festividad del fin de año nuevo tailandés a los oficiales del gobierno para que esto les pille en el medio y les destroza porque claro las cadenas de televisión tienen que estar pagando ahí dietas hoteles y esto hace que el interés el interés baje entonces bueno otra que podrían hacer pues que vayan cayendo testimonios y que tenga que declarar Daniel Sancho antes de lo previsto no lo creo pero que podría podría llegar a ocurrir es posible que no llegue al 3 de mayo porque como como ha dicho mucha gente interesada y conocedora de los procesos tailandeses judiciales lo que decíamos antes del true crime tailandés este es el anti-true crime porque esto no a la audiencia no le da pie a pensar que hay una tercera persona no da pie a pensar que quizás no lo hizo o sea el relato que se cuenta de la discusión de la pelea y todo esto la audiencia yo creo que la fiscalía igual lo ve invalidado rápidamente cuando se compran los utensilios y cuando ves el vídeo ese de cortando cortando con la sierra comida pues ya te llevas aquí en Tailandia te llevas las manos a la cabeza entonces digamos que es el anti-true crime por eso porque se puede pensar bueno se puede pensar que hay que dilucidar pues hechos de la relación si realmente había esa supuesta coacción sinceramente si había una coacción no da ningún derecho a matar a nadie o sea yo aquí coincido con la defensa moralmente la víctima es una y familiarmente si de repente se confirmara no es que mira el tío lo tenía amenazado total para lo mejor la familia puede buscar la justificación por ahí pero legalmente no es proporcional no estaría permitido para mí la víctima es la persona que ha perdido la vida también y podemos hablar de víctimas colaterales como pueden ser los padres de las familias que han perdido han perdido al ser querido pero pero considerar que Daniel Sánchez es una víctima y que es una víctima no sé manda un poco de cojones y perdonadme la expresión pero hay que tener cara muy dura básicamente básicamente lo que hay que pensar es que que dice la justicia tailandesa de esto y me voy a quedar ya para acabar con lo que con lo que en noviembre el entonces traductor la vista frente al juez cuando se cuando se atrasó la vista de noviembre en el tribunal de Samui el el traductor de Daniel Sancho dijo a mí y a otro medio de comunicación en Petit Comité quería hablar en español un rato dijo yo creo que se equivoca este es un país budista y no está reconociendo la culpabilidad y si es culpable y no reconoce la culpabilidad le va a ir muy mal le va a ir muy mal te lo dijo un tailandés que va mucho a muchos juicios con eso nos quedamos a ver Segarra también se declaraba inocente y este ya está a punto de llegar el momento en el que se supone que cumple ese tercio y la da un poco igual bueno Segarra fue al todo o nada era al todo o nada Segarra sabía que había una serie de pruebas que no eran sólidas y dijo bueno pues tiramos millas no era tan flagrante como el Daniel Sancho Sí que lo era claro era claro pero no tan claro era se podía argumentar que alguna cámara de seguridad no estaba el todo clara sí que estaban claras pero siempre se habló la policía tailandesa habló de de una banda de una banda de tailandeses españoles eh la implicación de Segarra prácticamente estaba estaba clara había alguna duda tenemos que hablar de ese también ese caso fuerte sí sí ese es más fuerte este sí que es un true crime ese sí que sí que es un true crime este también este lo que pasa que es este es por lo que se ha montado por lo que se ha montado ese es por lo que se ha montado Luis ha sido un placer estar contigo aquí la verdad que estamos a gusto y ya te digo o sea estaré escuchándote tres horas más encantadísimo de haberte tenido por aquí y bueno pues decirle a la gente que se vaya para tu canal que por ahí lo hemos estado poniendo abajo que me ha encantado conocerte y que si tú quieres pues nos vemos muy pronto que me ha encantado estar aquí charlando contigo la verdad nos quedan muchas cosas pendientes por hablar y mañana dentro de pocas horas cuando tú te estés levantando ya hay movimiento a ver qué pasa mañana mañana son los forenses la autopsia mañana son la autopsia sí, sí creo que sí y luego y luego el jueves también hay policía no va a conocer a las policías no me acuerdo quién quién venía el jueves lo tengo por ahí apuntado pero bueno pues estamos en contacto ¿no? y hablamos sí sí estamos en contacto encantado de estar aquí un placer y gracias por la oportunidad familia nos vemos gracias gracias